¡Suscríbete al canal! ...publican el día a día en el grupo de chat. Yo no personalizo. No es ni me quiere, ni me quiere, ni infantil, ni no infantil, ni era panelista, ni soy periodista. Esas cosas son muy primarias. Yo trato de mantener un nivel de diálogo poquito más elevado. Me indigné porque se vio al aire, Ángel, cuando a Mariana le hacen cambiar el tema por la cucaracha. ¿Eso es una interpretación tuya? Sí, claro. Si vos sos una periodista profesional y tirás un título al aire diciendo, como yo leí después en todos lados, con tu foto y tu cara, antes de que yo hablara, yo hablé a las dos. ¿Me dejás terminar de hablar? Sí. Prestá atención, a ver si podés escuchar. Uy, te retó. En varios portales, antes de que yo hablara, salió... ¿Qué es lo único que sé hacer, Mariana? Retar al otro. Lo primero es de nada. Lo primero que tengo para decirte es de nada. Es de nada porque gracias a todo ese lío que armaste y esta interpretación tuya de si me cortaron la cucaracha cualquier cosa, pegaste un móvil en un canal de aire. Segundo, lo único que habla de vos es la actitud que tuviste para conmigo. ¿Qué primaria que sos? No, no, soy primaria. Nunca te juzgué como periodista, incluso leyendo en tu sitio de internet el copypaste de cuestiones que pasan en Twitter. De usuarios, ¿qué esas son tus fuentes? ¿Los usuarios de Twitter son tus fuentes? Dice que la queremos la de Carmen. Mi marido pasó una situación muy similar a la de Carmen sin llegar al límite al que llegó Carmen. ¿Entendés? Nunca podés salir de lo personal. Mi marido, mi... No hablé de vos. Hablo de mí porque me pasó. ¿A qué no importa lo tuyo? Se por qué es lo que me pasó. ¿A vos no te importa o te importa demasiado? Estamos hablando de otra cosa. Es que no sos periodista. No sabés abstraer, mi amor. Si no hablás de tu marido, no hablés de tu marido. Estamos hablando de Carmen Barbieri. No tiene nada que ver. Nunca pediste disculpas. ¿A quién le tengo que pedir disculpas? ¿A vos te tengo que pedir disculpas porque te ofendió mi información? No, a la gente que la quiere. Yo le voy a contar a Carmen de dónde salió esa información, pero no a vos, Laura Ufalda. Te cuesta tanto elaborar un pensamiento. A vos te cuesta elaborar un pensamiento que lo único que haces es vivir de la crítica a otro periodista. Salir de tu mundo y hablar. Leer unos cuantos libros, averiguar. Porque si no, hablar de la pobreza del mundo y hablar de tu vecina. Claro. ¿Sabés lo que te molestó? Que otros sitios de internet se hagan con una información que vos no llegaste a publicar en el tuyo. O sea, no era que no pasó. No es que lo que yo dije era una locura. Laurita Ufal, toma un curso y volvé. ¿Qué tal? Arrancamos tranqui, ¿eh? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo andan, chicas? Qué rico de los ángeles. Los ángeles de Charlie. Sí. Lo que rescato de este tape es a Ángel de Brito tomando mate, chicos. Mientras las otras dos se mataban. Muy preocupado. Muy preocupado. Preocupadísimo, Ángel tomando mate. Como diciendo, mate se me chupa un bohue. La cuestión es que se pelearon fuerte al aire. Yo, la verdad, se me atragantó el mate. Yo estaba tomando mate como él. Eran dos piromaniacas. Sí, dos piromaniacas. Sí, igual ahora vamos a hablar con Mariana, tenemos nota con Laura Ufal. Igual que te manden a leer libros, chicos, ¿no? Están discutiendo en la tele una cuestión. Sí. No, no están discutiendo la teoría del Big Bang. Pero además no todos los libros son de cultura tampoco. Podés leerlo de libro de chistes. Porque no te manden a leer libros, es un plomo. Sí, igual yo, esto se lo he dicho a Laura varias veces. Yo, a Laura, a mí me encanta como periodista Laura Ufal. Pero tiene esa tendencia de ningunear al que recién empieza o hacer notas. Porque ella critica y está muy bien que no se verifique la fuente. Está bien, un periodista tiene que hacerlo. Sí. Pero ella generalmente también, Laura, arma notas de Twitter. Como decía, no lo vimos en este extracto, pero yo lo vi en vivo. Sí. Decía, hay dos o tres críticas de Twitter y Laura te arma un informe. Y cuando se pone en contra de alguien, te agarras, te da, te da para que tengas. Por otro lado, es periodista y tiene toda la, digamos, tiene la razón si tiene ganas de hacer una crítica sobre una información que no le parece justa. Ah, sí. O sea, Mariana habló de una situación delicada que tenía que ver con el estado de salud de Carmen, que no lo había dicho Fede. Pasó un límite. Sí. Pero bien, sería información o no. Sí, pero... Pero es parte del riesgo cuando vos hablás de cosas tan privadas y todo. Y Laura, como periodista, se lo he dicho. Pero tengo una pregunta. ¿Qué privado? Ya te dejo. Pero ¿qué privado es cuando... Porque ahí estamos en otro debate. Es si vos estás todo el tiempo exponiendo en las redes lo que te está pasando, ¿cuán privado es? Si vos la ves a Carmen diciendo, me están por en tu bar y la ves ahí con la cosa. No, pero ¿qué es el problema? ¿En el caso de Carmen no pasó eso? Esa es la decisión de cada periodista, ¿no? Según dice Mariana, pasó, ¿eh? Pero según dice Mariana, ¿qué dicen que no? No, no, no sé. Es que en definitiva, de fondo, no se entiende por qué se agreden tanto. Porque vos podés disentir y decir, mirá, a mí me confirmaron que esto pasó y a mí no. Pero ¿por qué? Sí, porque... Porque eso es autorreferencial. Porque Laura se contradice. Porque Laura dice, vos no desarrollaste el tema o estabas mintiendo y después dice, lo dijiste después. Como que ya había pasado. Entonces ahí es donde Mariana le dice, pero pará, entonces ¿cómo es? ¿Te enojas porque la información es cerrada? ¿Te enojas porque la di? ¿O te enojas porque la di tarde? Porque tampoco se entiende por qué la manda a Mariana a pedir disculpas. Si ni es Federico Bal, ni Carmen, le pidieron que pida disculpas. Le dice, vos tenés que disculparte. ¿Y por qué se tiene que disculpar? Porque supuestamente a Laura le mandó un audio penca, que es la persona que está todo el tiempo con Carmen Barbieri y es la que brinda información a la prensa, en donde dice que esto no fue así. Bueno, pero ¿por qué se tiene que pedir disculpas a Mariana? Entonces, pero si es por eso, todos los periodistas tienen que disculpas a todo el mundo todo el tiempo. Pero además, como periodista, contradecís esa información, decís, tengo un audio de penca que dice que Carmen está muy bien, Mariana dio esta información y yo acá tengo la... Uy, ya estaba pronto. De hecho, yo le con penca y dice, la verdad, no pasó, lo que dice penca es no pasó eso, sí pasó que tuvo, cuando la sacaron de sedación a Carmen, que estaba en coma inducido, coma farmacológico, dice, cuando salís de un coma farmacológico, lógicamente por el tema de la medicina que le dan, tiene un poco de delirios. Entonces, tuvo un poco de delirios, pero también en lo que contó Mariana, puede pasar cuando alguien sale del coma, porque de repente alguien se despierta, no sabe qué pasó, dónde está. Chicos, pasa en la mayoría de los casos, porque además se despierta con un respirador inducido. Por eso, es contraangustiante. Sí, que te puede dar una crisis de nervio, obvio que te puede dar. Claro, exacto. Y no se entiende bien. Bueno, tenemos una de las protagonistas, tenemos nota enseguida, vamos a ver, con Laura Ufa, que la fuimos a buscar, pero está ahí, la tenemos en línea. Ah, no, en instantes, ¿no está Mariana Bray todavía? Ah, está, pero yo creo que Mariana Bray vea la nota. Sí, por eso, quiero que vea la nota, por eso. Perdón que te corregí en vivo. ¡Ay, Jesús, vamos! ¿La tenemos a Mariana? ¿La tenemos a Mariana Bray? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ahí apareció conmigo. Hola, Mariana. Hola, bienvenida. Ahora, sos de poco enojarte, pero cuando te enojas... Sí, y sí, está bien, y tiene que ser así, porque si te enojas todos los días, te hace mala la salud. Y de vez en cuando, hace bien. Descargas todo, todo lo que no te enojaste en seis meses, desde Pampita creo que no es. Pampita, el último enojo, nos vamos acordando, son como semestrales los enojos. Yo te meto uno o dos por año, estamos bien, muy claro. Pero siempre el foco de tu pelea, o mejor dicho, lo que te atacan, es porque no chequeas la información o porque la información que das es verídica. Estoy viendo lo que dijo Laura y lo que dijo Pampita. Es falsa. Sí, sí, que no está chequeada. Esto pasa, yo sé que vos no vas a arreglar las fuentes y está bien que no lo hagas, pero digo, ¿por qué te atacan siempre por ese lado? Siempre se pone en juicio cuando un periodista da una información y si al famoso le molesta. En este caso no, porque Carmen aún no se ha manifestado al respecto y está internada y sé que por suerte está mejorando muchísimo. Tenemos, como dijo Laura, casi todos la misma información. De hecho, ella no desconocía la información que yo di, la conocía muy bien y por eso lo dijo ya sobre el final de la discusión. O sea, que se contradijo a sí misma, ¿no? Porque primero dijo que lo que yo había dicho era una locura, una aberración y no sé cuántas palabras más utilizó, pero resultó ser que después esa era una información que se había deslizado, que se había dicho hacía unos días. Y entonces te pregunto, ¿por qué se enoja con vos? La pregunta, ¿por qué sí? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué le virlaste la primicia, porque contaste algo que ella no quiso contar y otro lo contó, o porque te desubicaste en la información? No, bueno, quedó claro que yo dije la verdad y frente a la verdad no se pide disculpas. Eso me llamó la atención, que ella me diga que yo tengo que pedir disculpas. No sé parada en qué pedestal está ni, digamos, ni cuál es su moral. Pero igual, Mariana, perdón, sí, hay veces que uno puede contar una verdad que pasa determinado límite que lastima a una persona y sí puede pedir disculpas. Pero eso es otro debate. Si eso hiere a alguien. No, por eso, en todo caso te debería decir Fede si le molestó la información o Carmen, pero no Laura. Exacto. Si vamos a hablar de lo ético, bueno, es todo un debate, estamos hablando ya de otra discusión, que creo que ya en realidad lo que pasó con Laura Uffal entre el viernes, lo que ella dijo, más lo que nos pudimos decir hoy en la cara, y me parece a mí que con mucho respeto y mucha altura, a pesar de que a ella no le gusta que le digan las cosas como yo se las dije, yo siento que, digamos, no sentí que me faltara el respeto y tampoco siento haberselo faltado, pero bueno, si querés vamos a una discusión más profunda que tiene que ver con la ética. Se dice, no se dice, cierta información. Sí, pero eso atrae, y ella no lo encaró desde la ética. Pero que yo sepa hay libertad de expresión. No, al principio sí lo encaró desde la ética. En su programa lo encaró desde la ética, diciendo que estas cosas no se deben contar. Hay cosas que son privadas. Hay cosas que son privadas, y ella se enojó por la ética. Y después se enojó porque era mentira. Sí. Está bien, pero ella pone, digamos, José, yo te entiendo lo que vos decís. Ahora, ella me está pidiendo a mí que yo pida disculpas. Primero a quién, me pregunto. Y segundo, ¿por qué? Porque frente a la verdad no tengo por qué pedir disculpas. Si a Carmen le molestara, por ahí sí. Pero me parece que ya es un tematillo personal con Carmen. Claro. No con Laura, sino con Carmen. A ver, en el momento que terminó de hacer el móvil con ustedes, estaban las cámaras de Hay que Ver. Terminó de decir fuera de aire, apareció el sosito del 13, y ahí estábamos nosotros con la cámara para preguntarle a Laura Bufal qué le pareció este cruce y qué opinaba de vos. Escuchá la nota y después le respondés. A ver. Dale. ¿Me quiere dar clase de periodismo o me muero? Cuando uno trata un tema, cuando uno habla periodísticamente de algo, no le doy clases a nadie, pero para que la gente entienda, hay que poder hablar del tema, no de lo que le pasó a uno. A veces los periodistas dicen, a todas las mujeres nos gusta. No, habla por vos. A vos te gustará. No podés opinar lo que le gusta a todas las mujeres. Esas son cosas que hace mucho panelista en televisión, que no pasó por un estudio, por una escuela de periodismo, por una facultad. No es ni malo ni bueno. Yo no tengo nada en contra de todo el mundo que trabaja en tele, para nada. Pero algunos tienen que saber asumir los errores. Hay una noticia que tiene que ver con un último momento de Carmen, que tiene que ver con una actitud de ella en la clínica. Se ha vuelto un poco agresiva. Dicen que se ha arrancado la sonda. La fuente que tuvo Mariana Abrey, para decir al aire que Carmen, bueno, no quiero ni repetir, para hablar de su estado mental, eso hay que tener mucho cuidado cuando vos hablás de la salud de la gente. Esas cosas no se repiten, no se dicen. El problema de la tele es que lo decís así, no lo resolvés, porque vas a tomar mi silencio, el polaco, cosa que entiendo, es televisión. Pero resolvés, decís, esto pasó hace unos días, ya está, ya está. No podés quedarte con ese título colgando y que todo el mundo se quede como, yo quedo por vender, porque en la tele a veces hacemos eso, y para mí es un error. De repente abre con eso y vos decís, ¿qué pasó? Y encima no explica nada, se va a otro tema por exigencias de la producción lógica, porque tiene invitados. Entonces lo deja colgando, un título así, y vos te quedás contra la pared. Yo hablé con ella y me dijo, se confirmó finalmente que no me quiere. ¿A quién? A ella, Mariana. Yo no hablo de me quiere, no me quiere, que es la Margarita, somos pareja. ¿Qué es me quiere, no me quiere? Ya está, ya fue, pero por lo menos en ese momento no podés dejar colgado un título. Yo no puedo decir, perdón, su, Susana Jiménez está en un ataque psiquiátrico. Bueno, vamos a presentar a Ale, ¿cómo les va? Hola, listarte, ¿cómo estás? Tenís, te quiero. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te pregunto yo, ¿qué es? Una falta de profesionalismo. Una falta de profesionalismo. Mañana me voy a poner una página de internet que se llama labrey.com. Ojalá, yo lo tengo desde el 2005, con un éxito enorme, ojalá ella tenga la noticia en las primicias y lo pueda hacer escribiendo 22 notas por día como hago yo, pero me parece genial. Cuando ella se queda en el chicaneo, se queda en la ironía, demuestra la poca responsabilidad profesional que tiene. Porque yo no hablo ni de que me quiere ni no me quiere. No hablo de actitud infantil, ¿a qué llamó actitud infantil? No te lo puedo ni explicar. Eso es lo que yo digo. Cuando vos discutí, discutí con altura. Gracias a todo este lío que armaste y esta interpretación tuya de si me cortaron la cucaracha, cualquier cosa, pegaste un móvil en un canal de aire. Bueno, un día le voy a dar la lista de todos los móviles que hice en televisión, de los 42 conductores de los que trabajé. Trabajé en todos los canales, en todas las radios, en toda la gráfica. Tengo muchos años en este oficio. Así que gracias a Mariana Bright tener un móvil. Eso es otra vez personalizar, poca ética profesional. Poco respeto y no saber subir el nivel de un debate. Pero otra vez personalizando, otra vez mi vecina me dijo, cuando uno es periodista no dice ni mi vecina, ni mi marido, ni mi cosa, ni a todas las mujeres. Esas son cosas que los periodistas no tenemos que decir. Su turno. ¿Por dónde empieza? Mi vecina me dijo, mi vecina me dijo, ¿en qué momento hablé de una vecina? Yo no, no sé qué le pasa a Laura. Debe estar viviendo un mal momento. La verdad, no sé a qué se refiere. Digo, yo solo puedo referirme a lo que ella dijo y tiene que ver con meterse, no solo conmigo, porque yo no soy LAMP únicamente. Hay un programa, productores, un montón de gente que está atrás del programa y que labura un montón y todos tenían la información como la teníamos nosotros y como ella misma también la tenía. Después decidimos como programa decirlo, sí. ¿Y si ella le molesta? ¿Y yo qué puedo hacer si ella le molesta? ¿O si no está dentro de lo que sería su estándar de ética? Sí, lo que pasa es que nos ha pasado, Denisse, infinidad de veces haciendo este programa. Este es el show que vos vendés un tema y después lamentablemente no hay tiempo. Acá estamos hablando de salud. No es lo mismo que vamos a ver la nota de Ángel de Brito con el donucero. Como salud de la salud de Madradona durante todo este tiempo. Ahora, no es la primera vez, Mariana, que se juzga cómo otros hacen una noticia. O sea, me parece que hay una cuestión todo el tiempo de esta crítica de cómo el otro dio la noticia. Me parece que el debate sería... Pero eso para mí, entre periodistas está mal. Claro, bueno, ese es otro debate. Pero María, ella habla de profesión. Yo le pregunto si eso es profesionalismo. Pero María, a mí me parece que ella tiene el derecho de analizar o de hacer una crítica sobre algo que hizo otra persona. A mí me parece que tiene el derecho. Sí, es periodismo de periodismo. Es periodismo de periodista que a los periodistas no les gusta. Claro, porque te pones a jugar lo que hacen todos. Lo que no tiene derecho es a exigir que yo me disculpe de algo que es verdad. Por eso estamos hablando de censura, de que no podemos tener libertad de expresión. Así como ella puede libremente expresarse y opinar de mí o del programa o de la información que dimos o de los productores o de lo que ella haya visto, la interpretación que ella tuvo de cómo nosotros abordamos el tema, si le gustó o no le gustó, si pudimos desarrollarlo o no pudimos desarrollarlo dentro del programa. Todo eso es su opinión. Lamentablemente, en la tele de hoy en día hay veces que los temas que merecen ser tratados con el respeto que merece, como la salud de una persona, no se pueden analizar. Porque te devora el rating, porque te devora las pausas, porque te devora el invitado, porque te devora la tanda. Y lamentablemente vos tenés que desarrollar un tema que es importante de salud y que das a medias tintas como te pasó el otro día. Nos pasa a todo el mundo y yo creo que hasta Laura la habrá pasado alguna vez. Claro, pero por eso le quería preguntar a Mariana si Fede te dijo algo o alguien de la familia de Carmen. Para nada, ni Fede, ni Carmen, y nosotros también hablamos con la amiga de Carmen, puntualmente Andrea, se había encargado de comunicarse con ella y también tenía un audio. Pero tampoco te salió exactamente lo mismo que después desarrolló Laura. ¿Cómo? Tampoco te salió por ahí escribirle a Fede, che, mirá, pasó esto. Sí, le escribí. Y te contestó. No, no, le escribí previamente y Fede no contestó, no me contestó el teléfono. Ay, se cortó. Ay, se cortó. Nuevamente. Bueno, la que está tuiteando en contra de Mariana, retuiteando, en realidad es Laura Uffal, está retuiteando cada cosa tremenda. Retuiteando de él a los fanáticos que la matan. Sí, como por ejemplo la decadencia de la televisión Mariana Bray, amo el complejo de inferioridad de Bray, que tiene que decir que trabaja en un canal de AI. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Si Mariana Bray empieza a tuitear de sus fanáticas lo que dicen de Laura Uffal, y no termina más. Pero por eso hablaba de una cuestión infantil, esto me parece infantil. No habla de lo que escriban, claro, habla de la actitud que sigue teniendo Laura de esta pelea no terminó. Pero si en el tanto que estudiar algo es seguir la pelea a fondo. Porque lo que está retuiteando Laura Uffal son comentarios de sus seguidores o seguidoras hablando mal de Mariana Bray. Si Mariana Bray hace lo mismo de las cosas feas que dicen de Laura Uffal, no termina más. No, 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 no. A ver, es evidente que hay una cuestión personal acá, digo, porque si vos no estás de acuerdo con Mariana, porque me parece que hay algo, y Mariana lo dijo, dijo, estoy corroborando algo que yo sospechaba. Se confirmó, dijo ella. Se confirmó, ahí está. Mariana, te quería preguntar, ¿por qué más allá de la noticia de Carmen, de si le parece ética o no, si te hace una crítica profesional, Laura, hay algo de fondo, que vos ya decías, ¿por qué vos sospechabas que no te quiere o que pasaba algo? Eso lo dijo Ángel. Ángel me lo dijo así, me chicañó, bueno, parece que no te quiere. Bueno, se habrá confirmado, dije, no, no sé. Mariana, pero será que a vos te... No estoy pendiente de quién me quiera o no me quiera, porque ya con mi familia estoy súper completa en el amor. Pero, ¿te acordás, Mariana, que vos habías contado que en BDB hace muchos años ella no quiso ir al programa porque estaban Andrea y vos? Algo así había pasado, que lo comentaron en lámina. Sí, eso es verdad. Como que eso viene de hace años, que hay un trasfondo que no conocemos y por ahí eso es lo que está, digo, se destapó ahora con esto, pero que viene de antes. Sí, eso lo comenté porque fue un hecho como un hecho concreto y es un hecho real. Los productores lo pueden confirmar. ¿Será celos, Mariana? Ella no venía al programa a BDB, no quería venir de panelista cuando Andrea y yo teníamos que conducir. O sea, siempre que estábamos como en un rol tal vez más protagonista y al frente del programa, ella se ha bajado media hora antes de venir cuando sabía que Ángel o no estaba, o no había venido por algún motivo y entonces al frente del programa estábamos Andrea o yo y ahí ella se bajaba automáticamente. No, no, de panelista no voy. Sí, pero también está en todo su derecho. Está en todo su derecho, me parece que no, no la juzgo por eso. Está en su derecho de hacerlo. Claro. Porque va a venir de panelista si no nos considera al nivel de ella. Pero bueno, eso habla de quién es quién en realidad. Bueno, pero con eso que decís, María, en uno de afuera puede llegar a pensar que es cuestión de celos también porque por ahí vos conduciste un programa, a veces conducís LAM cuando Ángel no está y ella siempre está como en ese ron de panelista y cuando está de panelista suele pedir un destaque como algo especial. Está bien, y se lo dan. No, si fuese así, digamos, si realmente, digamos, ella no viene por una cuestión de decir no lo sé, ni me importa, porque ahí es cuando digo que la actitud es infantilosa. Yo no me quedo con lo chiquito, no me quedo con si vino o no vino. Lo comento porque realmente pasó y porque las actitudes hablan de las personas. No solo lo que decís, sino lo que haces, cómo te manejas en el delante y en el detrás. Entonces, por eso lo digo. Pero a mí no me molesta que ella no venga si no quiere. Y creo que está en su derecho de hacerlo. No tengo un problema con Laura Uffal. No lo tuve antes. Digo, sí me defiendo frente a lo que ella me ataca. Si ella no hubiese dicho eso, porque además primero dijo que era una información falsa, o sea, mintió. La que mintió fue ella, porque primero habló como que la información no era real. Y después resultó ser que era, pero que había pasado hace algunos días. Entonces, se contradijo. No, y en un momento también te recriminó como que hablabas mucho de vos, como de tu vida autoreferencial. ¿Viste? Pero ¿por qué le molesta tanto? Nunca vio LAM. Estuvimos una semana entera hablando de lo que nos pasó como familia a través del COVID. Sí, lo de tu marido. Bueno. Pero en general será. Fue noticia. ¿Pero por qué le molesta eso? ¿Qué sé yo? Pregúntenle a Laura. No tengo ni idea qué es lo que le molesta a ella ni por qué le molesta que seamos autoreferencial. Porque el programa en LAM pasa que todo el tiempo nosotros... Sí, incluso hasta ahí es divertido a veces. Es una característica del programa. Digo, Majo estuvo también por parte del programa. Lourdes también. Y todas fuimos en algún momento autoreferenciales en función de algún tema. ¿Ella debe tener un problema con lo autoreferencial? Bueno, no sé. A ver, Lourdes, lee lo que está retuiteando la UFAL de Mariana Abrey. Digo, estos son retuits que está haciendo en este momento Laura UFAL hablando... Son un montón, María. ¿Ah, muchos? ¿Cuántos? Qué suerte que no tengo tuite. Bueno, te los leo. Qué infumables, Bray, por favor, dejá de gritar. Eso no lo dice ella, sino que retuitea gente que dice eso. Claro. Nosotros tenemos la opinión, que esto es muy personal, que cuando vos retuiteás es como que estás avalando. Salvo que digas arriba, no estoy de acuerdo, que es ubicado. Pero no. O paren con la agresión. No voy a permitir. Este fuerte, dice Mariana Abrey, un asco de persona y nefasta como periodista, muy feo lo que hace en esta Banco Agúfal. Bueno, ahí está, donde justamente la UFAL dice que lo hace personal, qué triste que lo haga personal, lo está haciendo personal Laura. Está personalizando ahí. Ahí creo que sí. Sí, igual, en serio, digo, me parece que no podemos caer en esa, Laura, porque si Mariana Abrey empieza a retuitar las cosas que dicen de vos, la fanática de Mariana, es una pavada. Hay que ver también si es ético juzgar el... Que se quede tranquila que no hago eso porque no es mi estilo. Pero parece que hay que ver también si es ético juzgar el trabajo de tus compañeros, ¿no? Si las dos se dedican a la vida. Y no sé, porque hoy en día vale todo. Bueno, pero entonces es que todos no podemos... Como vos decís, sino todos es en periodismo del periodismo. Sí, pero hoy en día está todo, y la verdad yo ya me marí, está todo virtuado. Bueno, está bien hacer eso. Con todo el trabajo que venimos haciendo las mujeres también, ver a mujeres agrediéndose es feo también, ¿no? Bueno, pero acá no... Y más estando en un medio, dándole ejemplo de alguna manera... Pero yo veo dos profesiones, yo no veo hombre, mujer, mujer, mujer. Pero es necesario, digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo tan grave que pasó como para que de repente se puedan retuitear o como me da asco o algo así? ¿Pasó algo tan grave? Pero yo en algún momento fui agresiva. Es muy fuerte el retuite, la palabra nefasto, me parece que está bueno empezar a sacar eso al lenguaje. Y no tiene que ver con el género, con que sean dos mujeres. ¿Qué importa? Para todo, para la agresión, para las redes sociales no está bueno. ¿Qué actitud hubiese tenido Laura? ¿Puedo decir algo? Perdón, José, pero porque yo la nota que hicieron con Laura la escuché entrecortada, unas partes las pude escuchar y otras no. ¿Ella habló de un problema psiquiátrico de Carmen? En la nota que les dio a ustedes. Ay, no sé. No, dijo, es como que yo dé un titular como que diga, Susana tiene un problema psiquiátrico, bueno, cambiemos de tema. Sí, 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 de un ejemplo. Puso un ejemplo de Susana falso, ¿no? Pensé que ella estaba hablando de Carmen, digo. No, 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 por eso. No, se te cortó, pero estaba dando un ejemplo de que está mal si hubieses dicho eso. Pero fuera de joda, digo, ¿qué hubiese pasado si Mariana Bray retuitea cosas de Laura Uffal con lo mismo? Laura Uffal es nefasta, Laura Uffal, que poco profesional hubiese dicho que es una persona infantil. Me parece que si justamente está diciendo que es infantil, que hay que ser, que hay que nivelar para arriba, que hay que tener cultura. Eso es una cosa que se puede arreglar charlándolo bien, a eso me refiero. O sin charlar. Bueno, pero se dio la charla. Haciendo un punto donde... Pero se dio la charla en un programa de televisión que es LAM, se dio la charla, se dio el móvil, el ida y vuelta, digo, pueden hablarlo tranquilamente sin la necesidad de tener que agredirse o llegar al punto de tener que retuitear insultos. Sí, a mí me parece mucho. Además, como estaba planteada, no dejaba de ser una... un debate profesional. Por eso. No dejaba de ser un debate sobre una información que te puede parecer bien o mal que la dé verdadera o falsa. Pero no dejaba de ser profesional. Pero dejó de ser profesional por el tinte que tomó. Sí. Según Laura, porque Mariana dijo me quiere o no me quiere, como que ya la desvió a lo personal. Eso es lo que pensaba, ¿no? Claro. Y bueno, se ve que le afectó. Nada. Buenavísima, Mariana Horancio. Te quiero cambiar el tema. Te voy a pedir un pequeño quilombo. Te voy a pedir un pequeño quilombo. Porque la semana... No, José, no, no. Sí, sí, un pequeño quilombo. Sí, sí, sí. Porque no, no, no. Estaba en un quilombo. No, 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 no. La llamamos para hablar de los reyes magos. La semana pasada, o mejor dicho, la anterior... Me llamaste engañada. Me llamaste engañada. No, 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 no. No te lo voy a perdonar. Yo no te llamé porque no tengo ni tu número de teléfono. No, mentira. Escuchame. Pero te vamos a exprimir. No, no, porque ahora me acordé. Me puso el cartel de Jesús y tiene razón. Porque la semana pasada apareció esta carta documento que le mandó Nicole a Ángel Lebrito. Ángel Lebrito estaba de vacaciones y dijimos, ahora cuando venga el lunes, agarraste, le dice esto. No dijo nada. ¿Qué pasa? La quiere ningunear, se cagó y no quiere decir nada porque tiene miedo que realmente termine mal. Y por eso, bueno, yo tiro opciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no le respondió? ¿Qué se va a cagar Ángel Lebrito? No sé, qué sé yo. ¿Qué puede? No, no, no. No hay chance. ¿Y por qué no le respondió? En años que trabajo con él nunca lo vi. Nunca lo vi asustado. Mínimamente asustado. ¿Pero te habló de la carta documento? Creo, te juro, hasta lo poquito que hablé, que fueron ayer 30 segundos, un ratito a la tarde, cuando terminamos LAM, no la recibió. O sea, que no sé ni si sabe de qué... La tenemos nosotros, la tiene él, la tengo yo la carta documento, la tiene él. Pero para mí que Nicol la mandó... Pero pará, pará, pará. No importa que no la haya recibido. La mandó a ustedes en verdad. Pero no importa que la haya recibido. Porque se enteró, se enteró, porque puede haber visto un programa, puede haber visto después un informe, un tuit, porque él está conectado. Enterar se enteró. No hizo referencia a la carta documento. Hasta podría haber dicho no la recibí. La táctica es... Pero el acuerdo volvió al correo porque no había... No importa, pero supone que no. No, pero por ahí no la pudo leer. Está bien, pero vos lo conocés a Ángel. Ángel empieza el programa y dice, bueno, quiero hablar del tema de Nicol. Nicol, la carta no la recibí. No hizo, pero ni mención. No, no le... La táctica cuál es, ningunearla para que no... no hable de Ángel y, digamos, sacarla de la cancha. Es que ya hablaron, ya hablaron todo porque le dedicaron varios programas mientras estuvo de vacaciones. Es más, esperá, Mariana, le vamos a seguir dedicando un tiempo porque Nicol habló de la carta documento. O sea, lo que no dijo Ángel lo dijo ahora Nicol. Mirá, para que la... Y te pega a vos también, Que insistido. Porque le pega el programa, así que a vos también te pega, ¿eh? A ver, con él a la cara. Ahora voy contra Nicol. Estás en la cresta de la ola, Mariana. Ahí viene papi esta guarda. Ahí va, mirá, Nicol. Carta documento para que se retracte en 48 horas Ángel de Brito. Nos llegó, ayer la mostramos en el estudio. pero yo no estoy para hablar de cosas feas. De las cosas inevitables se tienen que encargar los abogados, pero yo solo cosas lindas, chicos, basta. De pasados problemas pasando en el mundo para detenerme en eso, sí. Pero digamos, simplemente preguntarte qué fue lo que... Porque hablaban, se debatía qué es libertad de prensa, qué no, algo que te dolió. Obviamente Ángel había opinado, hablado, creo que nombró a tu hermana, Fabián y demás. ¿Qué fue lo que puntualmente vos dijiste hasta acá me parece que no va? No, no sé ni idea, recargan los abogados. Pero me parece que la información gratuita no va. Simplemente los inventos sobre las personas de otro y juzgar sobre situaciones que se desconocen e inventar cosas que desconocen, todo tiene un límite. Pero bueno, nada. ¿Te molestaste mucho? No, me parece que hay cosas que corresponden que no se hagan, nada más. ¿Y de verdad esperás la retractación de Ángel? ¿Crees que se puede retractar? ¿Te gustaría? Carguen los abogados, yo ya no espero nada de nadie, simplemente me quiero dedicar a ser feliz. ¿Te juntarías con él de última, si hay que aclarar, para evitar toda esta contienda, que haya una carta de documento? Yo entiendo que es un límite y obviamente todos tenemos derecho a hacerlo, pero ¿te juntarías para mermar la situación? ¿Te gustaría? Porque pueden hablar con Ángel, convengamos que los dos pueden conversar, o no hay chance, ¿eso? Ay, no sé, chicos, no sé, no sé. No tenés ganas. Me quiero ir a vivir la vida. ¿De cosas? No, no, no es que no tenga ganas, pero bueno, nada, como lo que te digo, hay cosas que tienen sus límites, hay límites que se pasan que para mí ya sobrepasan a la buena persona y ya no me... Ah, la buena persona. Ni me tomaría ciertos tiempos quizás. Pero viste que todo arrancó el día que vos en el... Claro, el día que arrancó todo... El día que en el panel vos dijiste, ay, Karina, le dijiste sacate un poco blanca, acá hay buena vibra, ahí arrancó todo. Después le hició una nota a Pedrito, él dice las clases... No, arrancó mucho antes y ya cuando me senté en el jurado del Bailando ya hubo ahí un tema... Ah, tenés razón. No, arrancó antes pero ahí se revivó con esto, digo, con ese comentario que hiciste como que a él le molestó, ¿no? Bueno, es una característica justamente lo que dije, es un programa en el que están todos encendidos para la pelea, para confrontar, para hablar mal del otro, para tirarse dardos, es simplemente eso, es algo real, es otro tipo de programa, dardos entre nosotros ni dándole dardos a ninguna persona. Aprovecho que te tengo aquí y te pregunto porque siempre se habla, vos sos una figura, tenés una carrera nada, espectacular como modelo pero sos una de las figuras... Cuando dicen, no, Nicole es contratada porque ella genera tema, propio tema y no como panelista, digamos, entran a opinar y que era un poco lo que decía Ángel, vos qué me podés decir de eso, qué reflexión tenés y qué opinión. Lo único que te puedo decir es que es el cliché fácil para opinar, yo estuve dos años trabajando con Vero Lozano, dos años ya voy trabajando acá y se tratan temas de actualidad, no temas de mi vida personal ni mucho menos, imagínate, o sea, no podría sostener cuatro años de temas personales ni en pedo, así que nada, que cada uno opine y tenga sus propias conclusiones. ¿Y disfrutás el rol de panelista? Panelista, me encanta el rol de comunicadora. Coincido con vos como comunicadora, el rol de comunicadora porque es verdad vos... Tal cual, y haciendo mi programa como también vengo haciendo en su momento con Robertito, ahora sola, me encanta, sí, me gusta mucho. Ahora no. Bueno, es un programa donde se pelean todos, donde todo el tiempo se tiran dardos, Mariana, dijo Nicole Neumann de Tiner. Es un programa de debate nuestro también, debatimos entre nosotras, sí, no dijo ninguna novedad, después, el prejuicio que ella tenga con los programas de esas características, bueno, es un problema de ella. Cuando Karina y a Nicole ingresó al programa después de haberse ido de LAM, no vi que la tratará muy bien y también se generó varias veces ahí una interna entre ellas, me parece que por muy buena información que Karina tenía de Nicole, así que no sé, no sé a qué se refiere, no la entiendo. La verdad que ella hace lo mismo. Más habla, menos la entiendo. El que dice es... Que hace lo mismo nosotros a la mañana, ella opinó un montón sobre Pampita, tuvo frases fuertes. La noté medio prejuiciosa por la palabra panelista. Claro. Sí, y además... Sí, ella es panelista. Además no podés pedirle a alguien que se retracte de una opinión. No, pero aparte no dijo nada nuevo, Ángel, o sea... Pero no podés pedir que se retracte de una opinión. Más allá de la panelista. No se puede con respecto a la relación con Cuber, digo, que salió en todos lados, como que ella le había sido infiel a Cubero porque había viajado. Bueno, digo, en ese terreno no dijo nada nuevo. Después lo otro fue una opinión personal que le puede molestar a Nicole claramente porque fue una opinión obviamente que no fue buena para con ella, pero es la opinión de Ángel, así como mucha gente, todos opinamos de todos los que trabajamos en la televisión. Entonces, ese es el tema. Digo, ¿qué carta de documento podés mandar ahí? Por eso me llama la atención el Mutis por el foro de Ángel de Brito. No le importa nada. Me llama la atención que no responda. A ver si Mariana... No, para mí no le importa. Para mí no le importa. Pero que sea para el contenido de su programa porque es contenido. Sí, no sé si suma ya contestarle a Nicole. Estábamos todos esperando que le conteste a Nicole. ¿Por qué no sumará? Bueno, quizás más contenido lo conté. Yo te digo una cosa, lo prendí a las 11 de la mañana el lunes. Cuando vi que no respondió a Nicole, apagué. No estabas esperando eso. 11 y 2, no respondí a Nicole, apagué. Puse 9. ¿Está? Es el programa que te perdiste. No, igual yo puse Canal 9. Yo miro Canal 9. ¿Qué querés que te diga? A lo mejor no le quiere dar más contenido a Nicole para que hable de ella misma. Porque viste que también parte del argumento de Ángeles que dice que Nicole habla de sus temas. Entonces, cuando él habla de Nicole, al día siguiente Nicole tiene de qué hablar. Aparte, unos árboles. Como que no iba el tema, no quiere saber nada. O quiso decir que ella es una planta. Eso es decirte que me importa nada es lo mismo. Claro, como no es que la seso pero no importa. Si vos en mis vacaciones me preguntás por Nicole, yo te respondo lo mismo. Te pongo, no, no te voy a hacer. No, gracias. Ahora, si vuelves, ¿qué pasa si le preguntás hoy? Preguntale hoy. Ya le pregunté. Preguntale, ¿por qué no? Cuando él hace eso es porque se hartó y ya no le importa nada. Sí, yo no sé, a lo mejor asesoró por un abogado para decir, che, mirá, vamos a invitarnos un quilombo, no le respondas. No creo que tenga miedo en ese terreno. No miedo, no digo miedo. ¿Vos te parece que esa carta de documento era para consultar a un abogado? Es totalmente ridícula esa carta de documento, perdón. ¿A qué abogado le hace consultar? Si eso lo entiende un chico de cinco años. Bueno, no te enojes. Sé que ustedes la tienen pero yo la carta de documento no la vi y no sé bien qué es lo que le reclama. Le reclama una opinión que se retracte. Claro, que se retracte que la nota que nos dio acá hay que ver, Ángel dijo que no le gustaba como panelista y que no le gustaba como profesional y que no la había contratado por eso. Acá la tengo, acá la tengo, lo que pasa es muy chiquita la letra, chicos, ¿Querés que lea yo? Sí, sí, dale a vos, porque es muy chiquita y los lentes de sol no los traje. De sol. No, tampoco puedo. Claro, se hace una pendeja. Quería que se retracte de la opinión. La cuestión es, en mi condición del representante legal de Nicole Neumann, dice el abogadro, y bueno, por medio de la presente, dice que se retracte por los siguientes dichos. Uno, dice, una publicación vía Twitter y pone el Twitter la fecha, el 18 del 1 del 21, donde descalificó el trabajo de Nicole Neumann escribiendo, comillas, tendría que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo para lucirte en un panel. Eso no es nada. O sea, le mando una carta documento porque... Por eso le mando una carta documento. pero además, Ángel ni siquiera está dando una información. Dice, tendría, le está dando un consejo. Vos no podés demandar a alguien por un consejo. Por una opinión tampoco. Ni por una opinión personal. Después, en la nota del programa hay que ver, qué tal, cómo les va. Hola. El 20 del 1 del 21, yo estaba de vacaciones, o sea que es su gestión. Hacete cargo vos. José, solta el teléfono. Yo me voy de vacaciones y de repente Barbicimos desaparece. Yo ya le dije al chato, una carta documento más y un renuncio. Se le van a ajustar todo. A mí me hacen mal las cartas documentos. Yo no soy como Ángel. Qué bárbaro. Bueno, dice, bueno, mi tío por canal 9 dice, hoy por hoy no la llamaría como panelista. Hoy siento... Lo dijo Ángel, no yo, para que quede claro que parece que es mi gestión. Que no aporta absolutamente nada. Bueno, de hecho, no aporta nada en el programa que está. Upa. Es todo opinión. Es todo opinión. Es todo opinión. Es todo opinión. Es lo que él piensa. Claro. Contra eso... No es que aportan el rol de periodista, panelista, y ni siquiera como aplaudidora. No sé qué dice acá. No. Reidora. Como opinator, como opinator, dice. Bueno, la cuestión es que, lo que dice es, opinión personal, ahí está la carta, así que ustedes quieren acercarme. Ahí está. Estamos mal, me parece, ¿no? Por eso decía hoy al principio como un poco más en serio entre el chiste y lo serio, digo, que no podemos, o sea, mandar una carta de documento porque hay que tener en claro que la libertad de expresión existe, que vos podés decidir siempre y cuando una información sea verdadera, darla, es una elección personal, en este caso, opinar, como hizo Ángel Conicol, es su opinión, es su punto de vista, es lo que él ve. Y aparte, para, perdón, entonces es un periodista que dice, me parece una mala gestión del presidente, te mandan carta de documento y te callan la boca. Entonces, no podés opinar sobre lo político. Un crítico de cine que dice, qué mala la película de tal, le tengo que mandar una carta de documento porque no le gustó la película con todo el trabajo que hay atrás, no, lamentablemente. Es que lamentablemente cuando estás expuesto te tenés que, o sea, bancar lo malo y lo bueno. Y a mí lo que me llama la atención, no justifico para nada la carta de documento, nuevamente, para mí es la carta de documento más ridícula de la historia de la justicia. Te va a mandar carta de documento. Y encima fue, pero encima fue lo que dijo Nicole, que fue por orden de Cunio Olivarona, que es su abogado, amigo, en donde lo que dice Nicole les dijo, mi amigo que es abogado me dijo, esto no puede seguir sucediendo, le voy a mandar una carta de documento. Pero que hay que darle mal de tu trabajo. Yo lo único que sé que hasta ahora cumplió con el objetivo porque no habló más, Ángeles. Pero en esa carta de documento no decía que no hablé más. Claro. Decía que se retrace, de que opinó. Está bien, pero si a vos te duele, ¿cómo? Perdón, Mariana, ¿qué? ¿Cómo te gusta meter el dedo en la llaga vos? Es horrible. Me pagan para esto. Ahora, después se va de vacaciones y los quilombos los tengo yo. Claro. La cuestión es que Cunio Libarona cumplió porque le mandó la carta de documento y Ángel no lo escuchamos más hablar de Nicole. Yo no creo que... Es Rafa Cunio Libarona el que escriba la carta. Sí, Rafa. Sí, sí. Tienen buena relación. Claro. Yo no creo que Rafa Cunio Libarona se lo habrá pedido ella. Claro. Bueno, claro, pero lo que dijo ella fue... A ver si cuando tenés un abogado amigo te hace la gauchada. Claro, a ver, vamos a ver este tema. Pero para un abogado tiene que tener un criterio de saber que es correcto jurídico. Judicialmente que no. A mí me ha pasado que he tenido algún... Oye, es analizarse y decir, mira, esta frase dicha de esta manera no hay forma de que legalmente te puedan hacer nada y todos lo sabemos, Mariana, decís algo en potencial. Sí, pero judicialmente... Pero también sabemos que mandar carta de documento y más si lo hacés mediático, porque vos mandás una carta de documento silenciosamente, o sea, queda todo... Pero si vos mandás una carta de documento y además lo hacés mediático y hacés trascender el tema y la carta te llega a Denise, a José, a todos los programas de televisión, incluso no le llega a la persona a la que, digamos, realmente te interesa demandar en este caso, no sé, o llegar a un arreglo o pedir que... o solicitar que pida disculpas, me parece que le sirve más mediáticamente a Nicolás y a cualquier otra persona. ¿Vos decís que fue más mediático que... Judicial. ...que con una finalidad judicial? Para mí sí. Sí, por algo nos dio a nosotros también. Mirá qué frase les voy a regalar a los portales, mirá qué frase les voy a regalar a los portales y más, les voy a regalar para el biograf. A ver cuántos te levantan. Para mí, Ángel de Brito arrugó con Nicol. ¡No! Para mí, para mí arrugó con Nicol. Conociéndolo, no, pero... Mirá lo que te regalo, ¿eh? Mosquita muerta, ya lo veo a Mosquita muerta diciendo la polémica frase del histórico hacia Gedebrito. Para mí, arrugó. chicos, el graph para Nicol. Lo vi un poquito más arrugado, lo vi acá, tenía una pata de gallo. Puede ser porque tomó sol, puede ser que tomó sol. Pero bueno, ya sabemos qué opina Ángel de Brito de Nicol Neumann como panelista, como periodista. Pero, ¿qué opino en su momento como jurado del Bailando? A ver, a mí le encantó, le encantó. Sí, fuimos al archivo, ya que no le gusta como panelista ni como periodista, lo mejor le gusta como jurado. A ver qué dijo en su momento. A ver. ¿Qué pasa con Nicol? Nada. Dijo que te falta amor. ¿Qué sabe? Dijo que te falta amor, tiene mala vibra, mala energía, obvio que prefiero a Pampita antes que Ángel. Te importa. No está en condiciones de elegir porque no está en el programa, está de reemplazo. Empezó a tuitear así barbaridades. Igual ya viene hace rato dándome con un palo todos los días, todos los días, pero viene de otra pelea personal y que lo bloqueó en WhatsApp y se ofendió. ¿La ves como jurado? No. ¿No? ¿En serio? No. No, la veo más bailando. Más bailando, claro. Puede ser un buen condimento que estén todos, Cubero, Mica, La S. Cubero, Nicol, todos. En realidad me iba a entender que no te la bancás mucho porque te dijo panqueque y te enojaste. No, le contesté nada más. Yo no estoy enojado. ¿Como periodista te molesta que te haya dicho panquequeque? Para mí es un show, para mí es una pavada, todo. Problemas son otros. No que alguien te diga panqueque o que yo le diga que se olvida ciertas cosas y remarcarle que usa un cinturón de cuero cuando se dice vegana o que tiene los tapizados de cuero en su auto cuando se dice vegana. Ella se enojó con ese comentario y ella me escribió a mí y se enojó sola porque fue ella la que me bloqueó. De hecho, ella debe tener la conversación en su teléfono. Ella sintió que era agresivo marcarle eso. Entonces, no sé por qué se enoja si fue algo público. Ella hace todo un discurso del veganismo que seguramente lo practicará y le costará mucho. Le costará mucho. Que se coma un bife y va a ser más feliz. Se pueden hacer juegos hasta cierto punto mediáticamente, pero hay ciertas barreras ya, no sé, familia, hijos, un montón de cosas que me parece que no se cruzan. Esto fue... La invito a Nicole a que muestre todos los mensajes que ella me mandó con temas anteriores y con este tema. Todos, ¿eh? Todos. Que lo muestre todos. Cosas que le acompañan. Y otros temas. Los de cuestiones personales que ella dice que los periodistas exponen y las expone ella. De su familia que involucraban a su hija, al padre de sus hijas. Entonces, que no se haga la tonta. Y bueno, eso es algo, es un material que tenían mis abogadas que evidentemente se filtró, que yo tuve que filmar como evidencia porque no pude venir la... Pero no era para los medios. Y de tu mala energía. No pude nunca en mi vida hablar de mi vida personal con ella. Ella sí. Porque a ella le gusta que su vida privada trascienda. Sin embargo, de toda mi vida para atrás, los que filtran todo el tema de mi vida privada son los periodistas. No es que yo ando diciendo hola, hoy estoy en crisis con... Hola, hoy me pelé con... Hola, hoy tengo una diferencia con mi madre. Oh, no. ¿Solo he cargado? ¿Qué piso vive Cubero? Bueno, estoy informada del piso que viven mis hijas. Si ella va a la casa de Cubero y se filma hablando al portero, poniendo en riesgo el trabajo del portero, pidiendo dónde viven mis niñas, no sé qué, ¿quién me diatiza su vida? Ella. O a mí me vieron hacer algo así alguna vez. Y para mí, es una opinión personal, discúlpenme, con todo el respeto al mundo, para mí es limitada. Cuando uno no reconoce que tiene falta de empatía o no reconoce sus propios errores y sus propias falencias como ser humano, no trabaja en corregirlas. A mí me gusta mucho su paso por la ficción. Cuando hizo cine con Rodolfo Forrani, cuando cantaba Amigobio, esto es un momento glorioso del mundo del espectáculo que seguramente quedará para la historia. Hay ciertas barreras allá, no sé, familia, hijos, un montón de cosas que me parece que no se cruzan. Los que viven de los medios son cierta gente. Nicole es una. Atención, porque Ángel de Brito le respondió a Lourdes Sánchez. Con otra foto, ¿no? ¿Qué te respondió? Me mandó un barbijo que dice lam. ¿Es un barbijo o es un gozal? ¿Eso qué significa? ¿Que no va a hablar o que va a hablar en lam? Ah, puede ser. O que no puede hablar. O se está protegiendo. O se está protegiendo. Se está protegiendo. Muchas cosas significan o voy a hablar en lam o no puede hablar o me estoy protegiendo. Ay, dale, Ángel. No te hagas el poeta. Ángel, dale. No tenemos tanta neurona para entender metáforas. Y no tenemos ganas de usarla para esto. No. No tenemos ganas de usarla para esto. La poca materia gris que queda, no. Ya Mariana tiene que irse a leer libros. Claro. ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? Tengo una biblioteca C de larga para leer. En principio, una infantil para Juanita. Después veré con qué sigo. Muy bien. ¿Sos de los que lee libros o revistas como Gelinek? No leo una sola revista. Amo que no exista más la revista de papel. Sí, existe la revista de papel, pero digo, no, me aburre la revista. La revista me da mal. Está muy bien. Los periodistas gráficos muy contentos con esta declaración. Mariana, gracias por esta charla. Siempre es un placer hablar con vos. Mándale un beso a tu marido, a tus hijos, que es una familia hermosa la que tenés. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Un aplauso para Mariana Breck que estuvo con nosotros. Chao, Mariana. Gracias. Todo eso hacemos asado. Cuando quieras. Cuando quieras. Y decíle a Ángel que arrugó de parte de José. Sí. Mañana le digo, mañana le digo. Chao, nos vemos. Gracias, Mariana, gracias. Y ayer nos sorprendimos con la despedida de Juan Marconi en el gran pedo de la cocina. Total. Sí. Y hoy va a estar con nosotros, hoy va a estar, ya está viendo el piso, un galán, por fin alguien con facha en este programa. Muy bien. Mirá la facha este chile. Mirá la facha. Bienvenido. Está mal iluminado, pero como es lindo no tiene problema. Te vas a sentir mal. Facha, facha, facha. Como es lindo, mirá, no tiene problema. Viste que Nacha Guevara dice, no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Sí. Es verdad. Bueno, acá tenés gente linda mal iluminada. Algo más feo, ¿no? Es linda igual. O sea, Nacha no tiene razón. Jesús, de 2 metros de distancia, Jesús. Sí. No, 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 no. Jesús ahí al lado. Jesús, es tu tarde. Sí, es tu tarde. Es tu tarde. Es tu tarde. Jesús es un depredador, pero que se sonroja. Acá se sonroja. Sí. En Instagram la foto que sube. ¡Uh! Qué nalgas que tenés, Jesús. Qué nalgas. Enseguida Juan Marconi hablando con nosotros de su salida, su despedida ayer del gran premio en la cocina. Sí, después de mucho tiempo. Vamos a cambiar de tema. Preocupa mucho la salud de Pata Villanueva. Le mandamos toda la fuerza del mundo acá. Ella está en Punta del Este, se cayó por la escalera con un traumatismo muy, muy severo de cráneo. De hecho, creo que la tuvieron que operar. Sí. Del famoso hematoma structural, la misma operación que tuvo Cristina. El doctor Carlos Aboal, que es un neurocirujano de los más importantes de Uruguay, la operó a Pata Villanueva. Es la segunda vez que se cae de esa misma escalera. Ya lo le había pasado. Se fracturó el cráneo, además. Se partió el cráneo. Y además se cayó ahora también. Que eso también le complicó mucho. Hoy escuchó un periodista que se la encontró a Pata el 6 de febrero saliendo de un restaurante en donde ella le pidió, por favor, que le ayudara a subir unas escaleras porque él estaba como medio floja, cosa que a él le llamó la atención porque Pata Villanueva es como una topadora, siempre estamos acostumbrados a verlo en tacos así, caminando con una agilidad tremenda. Le pidió y le dijo, no, lo que pasa es que me caí hace unos días en mi casa, en la escalera, en esta misma escalera y estoy necesitando ayuda. A esta escalera, qué terrible, chicos. Apórense que en Uruguay el año pasado también se cayó en una escalera Susana Jiménez. Sí, también. Pero bueno, no solo es preocupante el estado de salud de Pata Villanueva, sino que también lo que preocupa que sus hijos, ustedes saben que las fronteras con Uruguay están cerradas por el tema del COVID, del coronavirus. Entonces, claro, los chicos fueron para ver a Pata Villanueva, para ver a su madre y tienen que cumplir la cuarentena. Entonces, están aislados y no pueden ver a su madre. Y la ayuda a hacer la gestión de los trámites Coppola, que está enemistado con Pata, pero él ayudó para que los chicos puedan viajar a verla. Porque él fue el manager de Tarantini en su momento, entonces lo llamaron a Tarantini, los hijos, obviamente, que tienen con Pata y Coppola los ayudó a hacer los permisos. Porque en este momento necesitas un permiso especial para ir a Uruguay. Que más especial que este, Además del PCR y todo. Y un montón de gente en contra de esto, de que los hijos de Pata hayan podido viajar a Uruguay, porque dicen, ¿cómo puede ser? La gente tiene que estar en contra siempre de algo. Pero por favor, chicos desesperados en busca de su madre. No es que van a Punta del Este a Tequila, a la playa. Van a ver a la madre que está en un pésimo estado de salud. Está grave. No, y es si por ahí el mensaje no fue claro porque parece, uy, Susana se cayó a la escalera, Pata también. El estado es crítico. Sí, sí. Corre lejos su vida. Está en coma. Nada alentador el pronóstico. Ella quedó en coma. Llegó a gritar, por eso la llegó a salvar un besito. Es que ella llegó consciente hasta la clínica, llegó consciente, ahí se desvaneció, ahí se dieron cuenta cuando abrieron la herida que tenían que operarla de urgencia y ahí es donde le hicieron esa intervención. A ver, veamos el informe porque los hijos lo que hablábamos recién no pudieron ver a Pata, viajaron hasta Uruguay, lo que decía recién Majo también, críticas porque ellos pudieron viajar y nosotros no. Las críticas de siempre, pero la cuestión es que fueron por una cuestión importante, no fueron a tomar sol las plazas de supermercados. Y todo bajo la ley lo hicieron. Claro, que evalúe la gente a ver si querés tener a tu madre en ese estado para ir a Uruguay o no. Claro, mirá el precio, pobrecito, para poder cruzar. A ver, veamos el informe. Está bien en la Argentina, ¿verdad? Bueno, no pueden ingresar, tienen que hacer una cuarentena previa primero para poder venir al sanatorio. Están incumpliendo las normas sanitarias del país. ¿Nosotros venimos porque sabemos la situación? Sabemos la situación que está pasando pero no pueden ingresar ahora, señor. Ok. Tenemos una orden del sanatorio que no pueden ingresar. El informe se lo van a dar por teléfono. A las mismas personas que se le dio hasta ahora el informe, pero los del hijos, a ellos me van a salir dando los informes. Y al mismo, se le va a que se comunican a todos y van a salir a la verdad. Gracias. Gracias. Hola. ¡Gracias! Es muy triste la situación. Súper angustiante. Yo entiendo, es una opinión personal. Parece que hay un punto donde tenemos que dejar de lado un poco el protocolo. Tendría que haber excepciones en estos casos. Pero además, estamos hablando de los chicos, para cruzar Uruguay, igual ya tienen un PCR negativo. O sea, ya tienen un hisopado negativo. Y se habrán cuidado un montón para poder cruzar. No es que están... De todas las cosas recién. Y si se muere, ellos tienen que guardarse siete días. De todos modos contaron que... Y si en siete días no pueden volver a ver a su mamá. ¿Qué explicación? Si muere de pata, ¿qué pasa? No va a pasar, claramente. Estoy haciendo el hipotético, eso me olvida lo más grave, ¿no? Para reaccionar. Digo, ¿no lo pudieron ver? Porque vos decís, bueno, y si tienen COVID los chicos, bueno, si tienen COVID, que vayan con... O sea, no tienen COVID. Pero si en el caso... Porque uno hace la prevención, por la duda, es que alguien tenga COVID. Claro. O sea, que vayan bien protegidos, como cuando un enfermero atiende a alguien que tiene COVID. ¿Por qué no se contagia al enfermero cuando atiende a alguien que tiene COVID? Como en Pajos Mí. Pero usted, José, perdón. Hasta los enfermos de COVID en muchas clínicas, que ya están en un estado crítico, dejan que la familia entre a despedirse. A mí me parece demasiado. Y están enfermos de COVID. Acá no está enferma ella de COVID, ellos tienen un PCR negativo. Y la salud va, digamos, no está... De golpe va a empezar a mejorar, pero está en el momento más crítico, donde más necesitan... Son las 48 horas post operación, en donde son críticas esas 48 horas para ver la evolución. De todos modos, después los chicos pudieron ingresar a un sector de la clínica, porque ellos después hablaron con médicos, la verdad, estaban muy angustiados, es lógico. Es lógica la situación, nos hicieron entrar a un sector de la clínica especial, donde después desinfectaron todo. Hablaron con un médico que bajó especialmente para darles el par de contarles cómo está su mamá. No la pudieron ver, pero tuvieron esa charla con el médico y hoy en día los partes se los pasan por teléfono. Así que así está la situación. A mí no me parece... En la clínica podés dejarla entrar, pero bueno, es una cuestión personal, yo sé que... Por lo menos verla, verla atrás del vidrio, estar en una terapia, verla atrás de eso y hablarle y por lo menos poder decirle algo. Y aparte está, bueno, está en duda, pero está bueno que escuchen la voz de sus hijos. Si estás en coma, dicen que escuchan, que hacen bien. Yo he tenido amigos en coma, íbamos todos los días a hablarle. Total. Él claramente cuando se despertó el coma no se acordaba, pero estoy seguro que en algún momento le ayudó. Sí, da fuerza. Vos imagináte que vos escuchás a tus hijos que te dicen, mamá, ponete bien, mamá, ponete bien. Para mí es una verdad. Para los hijos la tranquilidad es decir, por lo menos estuve. Estuve ahí. Si las cosas salen bien o si no salen bien, por lo menos saber que le pudiste hablar. No, la escucha que ven tener es tener que estar encerrados esperando que mejore la madre que ni siquiera se sabe qué va a pasar. Vamos a ir con el doctor Alejandro Balbi, que es abogado de los hijos de pata, que ahí los veíamos caminando, pobrecitos, desesperados, con su mamá en un estado crítico y sin poder verla. Todavía bienvenido, doctor Balbi. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Denise? ¿Qué contás? Bien, bueno, contanos un poco la situación. Es tan estricto que en estos casos tan extremos como tener una madre en terapia intensiva, en coma, después de un accidente en donde se partió el cráneo. O sea, no veo algo más grave que esto. ¿No puedas ver a tu hija por el COVID, a tu madre por el COVID? Mira, José María, acá el protocolo en Uruguay es muy estricto. Me parece más. Por eso hemos, dentro de todo, más allá que somos muy poquitos los uruguayos al lado de ustedes, hemos llevado bastante bien este tema de la enfermedad. Y, bueno, el otro día, ustedes recién lo acaban de ver, cuando los chicos pudieron finalmente llegar acá a Punta del Este, en principio, por órdenes de la Guardia de Seguridad del sanatorio, no pudieron ir a ingresar, pero quedémonos con lo positivo, que una doctora, muy amablemente, una de las médicas tratantes, bajó y habló con uno de los hijos, con la mayor, con Agustina, mientras todos los demás esperábamos fuera del recinto. Y lo que sí te puedo decirle es que los informes acá en terapia intensiva en Uruguay son cada 12 horas y son hechos en forma telefónica por la dispositiva mental. Alejandro, ¿pero qué le exige Uruguay, digamos? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuántos días más van a pasar sin ver a Pata? Porque está justo en el momento más crítico ella. Mirá, acá cuando vos estás en CTI no hay permitida visita, es un régimen general, por lo cual, por más que ellos hubieran llegado hace 15 días o un mes, ellos tampoco la podrían ver, como no la ven el resto de los familiares al resto de las personas que están internadas en el CTI. Eso como primera medida. Como segunda medida, ellos pudieron ingresar al Uruguay por un permiso especial que se les otorgó por parte de Cancillería, del Consulador Uruguayo, por una necesidad impostergable de un familiar directo que había tenido un accidente. Al quedarse un tiempo, como se van a quedar ellos, y ojalá que se queden bastante, porque eso significa que Pata se va a recuperar, ellos tienen que hacer necesariamente la cuarentena obligatoria, que de hecho, cualquier argentino, cualquiera de ustedes que vengan a Uruguay, tienen que hacerla por espacio de siete días. Distinto sería si fuera un trámite puntual. Si es un trámite puntual, el decreto de gobierno permite que uno venga a hacer ese trámite y vuelva inmediatamente a la Argentina, obviamente con otros cuidados como el PCR, el PCR negativo y otras circunstancias, no da el transporte colectivo, usar tapabocas, en fin, todas esas cosas que ustedes ya saben y es por todos conocidas. Así que hoy en día lo que ustedes deben saber es que Pata sigue igual. O sea que nadie en Uruguay, a pesar de no tener COVID Pata, porque seguramente viste por protocolo la ISOPAN, ya sabrán que no, ¿nadie puede ver a sus familiares enfermos en Uruguay? No, no, y es más, los velorios acá, y es horrible el ejemplo que traigo a colación justo en este momento, están limitados a lo máximo de 10 personas. Yo qué sé, voy a poner un ejemplo, mi mamá que tiene casi 80 años, el médico la ve en forma no presencial, sino a través telefónica o a través del Zoom, o sea, son las dificultades que estamos teniendo a la hora de tratar pacientes, lógicamente no con la patología que tiene Pata en este momento, que realmente es muy delicada. ¿Y cómo está ella ahora? Ella está incambiada, la situación clínica es exactamente igual a la de primer día. ¿Qué viene a ser eso? Alejandro, explícanos. ¿Qué es incambiada? Yo pensé que había escuchado mal. Sí, yo también. ¿Qué es incambiada? No, no, incambiada, incambiada, incambiada. ¿Qué sería que lo cambió? O, obviamente, sigue igual, digo, la situación es igual, lógicamente lo que te dicen los médicos es que hay que esperar cómo evoluciona, son lesiones importantes y que lógicamente ameritan lo que recién te decía, ameritan una evolución, hay hematomas, obviamente tienen que ceder, y en ese sentido, por eso te decía que las informaciones no son tan seguidas, o sea, o en el tiempo, sino son dos por día, una cada 12 horas, y por eso, bueno, es que se le comunica a los hijos que están haciendo la cuarentena aquí en la casa de la barra que es muy cerca. ¿Esto es lo que decía el parte de hoy de la una, Alejandro? O sea, este es el último parte médico de pata, que sigue todo igual, que hay que esperar a que evolucionen las hematomas que tiene. Sí, el informe es teléfono, por eso te decía, Denise, el informe es telefónico, o sea, es un informe telefónico que le hace directamente la médica o tratante a, en este caso, a los hijos que se comunican diariamente con los médicos intervinientes, ¿no? Ese es un poco el sistema que opera en este tipo de casos. Claro, y recién Majo contaba que ya había tenido otros episodios de caerse, ¿sabés si tenía alguna enfermedad preexistente por la cual a lo mejor tenía mareos, y por la cual, lamentablemente, se cayó? ¿O fue un accidente que determinó, justamente, este hematoma subdural? Mirá, en principio, la gran causa de las infirmaciones, el golpe que se dio, desafortunadamente, en la escalera, ¿no? Según lo que tengo entendido, porque había hablado con algún médico, tenía alguna patología preexistente que complica un poquito la situación, pero no tengo mayores detalles. Ah, bien. Doctor, no nos necesitamos más, le cuente con nosotros para lo que necesite comunicar. La verdad que estamos bastante preocupados, porque la queremos mucho a Pata. Tenemos un montón de anécdotas y de muchos programas compartidos con ella. Sabemos de su calidad de persona, los hijos también, así que lo que sepa o lo que necesite, estamos acá a su disposición. Y un abrazo grande a sus hijos, por favor, mandales, ¿sí? Muchas gracias a José María y a Denise, a vos también. Y, bueno, saludos para todos y contamos con el apoyo de ustedes. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. La verdad que es dificilísimo el tema, ¿eh? Yo entiendo el protocolo, pero me parece que tiene que haber excepciones. Yo siempre pongo el ejemplo, si en un consorcio están prohibidas las mascotas o los perros, está perfecto. Voy a hacer cosas. Si mañana entra un no vidente o yo me quedo ciego y ciego en el consorcio, y la excepción tiene que estar. Yo tengo que estar con un perro lazarillo. Seguro. Acá lo mismo, está bien. Tenés que el protocolo no puedes entrar, pero si vas a joder, ahora, si vas a ver a un enfermo, encima un enfermo no es que tiene gripe y tiene 37 de fiebre y la quiere ir a ver, no. Es una situación delicada, pero bueno, hay políticas. Acá ya tuvimos el caso del papá que quería ver a su hija y ya sabía que no. Y no lo dejaron. Y no lo dejaron y falleció. Entonces hay que aprender también de esas cosas, porque dentro de todo lo poco humano que fue este año, aunque sea el último momento, es lo mínimo que se merece un ser humano. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y hay olor a facha en el estudio, señores. Hay olor a facha. Olé, olé esa facha. Sí, 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 pero no será algo más. Perfume de facha. Es por él. Juan Marconi, bienvenido. Muchas gracias. Vamos, Juan. ¿Cómo te vimos moquear ayer? Fue fuerte, ¿eh? ¿Cómo moqueaste ayer? No lo pude contener. ¿Qué pasó? La verdad que fue un programa muy, en realidad, el ciclo, ¿no? La verdad que, bueno, existió un cambio de horario, le fue muy bien en el rating, es muy querida ella también, la conductora. ¿Cómo viviste estos dos años? Muy bien. La verdad que el programa sigue, obviamente, yo decidí irme después de dos años y medio. Muy feliz, ¿viste? Esas decisiones que uno siente internamente un clic de decir hasta acá llegamos. ¿Y por qué? ¿Pero por qué, Juan? ¿Qué pasó? Mira, ya antes siempre yo decía, no, yo soy pendejo, soy joven, viste, ya pasaron 10 años de que arranqué allá en ESPN y en Pura Química y redes y yo decía, no, pero soy pendejo. Siempre que me sentí así, que digo, estoy para irme, me fui, digamos, yo no me gusta esperar a que pase algo malo o pelearse. ¿Por qué te vas del Barça? ¿Por qué te vas del Canal 3? Un programa que va liderando las tardes. Súper, claro. Y todo, ya empiezo casi como hasta faltarle un poco el respeto a la gente, a mis compañeros y vos notas al 100%, yo estuve ahí hasta el 100%. Ahora, cuando sentí que vas a empezar a bajar un poco, ya sea por distintos factores, me parece que está bueno tomar la decisión. Pero hablaste de la edad, ¿qué es lo que te pasa con la edad? Ya decís, te replanteás otras cosas, decís, quiero hacer algo que por ahí me haga más feliz. No, no, nada me hizo más feliz que... Algo que tenga más que ver con otra cosa. No, que el Gran Premio de la Cocina me hizo muy feliz, me hace feliz, de hecho hasta ahora tomo la decisión de irme y todos los mensajes y el cariño de mis compañeros y de la gente, me pone feliz. Digo lo de la edad porque me acuerdo cuando arranqué, tenía 22, 23 años y digo, esto es increíble, es espectacular, ahora tengo 33, estoy un poco más grande, pero los proyectos no es que digo, quiero esto o estoy esperando lo otro, es día a día. No, pero por ahí te sentís más de... Como que te dejás llevar por lo que sentís. Por ahí te sentís más de... Perdón, perdón, ¿cómo es esto? No, yo lo cruzaba de... Perdón, 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 perdón. Conversaciones que hemos tenido, digo. Disculpe, conversaciones que hemos tenido, desarrolle. Cuando yo estaba en LAM, nos cruzamos en los pasillos de Canal 13 y charla. Sí, charlábamos. Está bien. Sí, por supuesto. Ah, pero con Santo vi a Santi no hablaba cuando te cruzabas. Nunca me lo cruzaba. Ah, Santo sí, me lo cruzé, él lo salvé. ¿Qué tal Santo? Pero es más seco, Santo. Vos te cruzas a hablar con Iván de Pineda, con él... Porque él iba a jugar con Iván de Pineda al programa, pasapalabra. No jugabas a nada con él. Con vos aquí jugamos, nada, ¿no? No, 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 pasapalabra. Sí, bueno, fui de jurado. ¿Querés de jurado? Ah, aparte fui invitada al programa dos veces. Sí, has venido. Fui de jurado invitado, entonces... Claro, para el principio del programa era con invitados de jurado. Después cambió. ¿Y te hablaba mucho, Majo? ¿Te habló mucho? No, no, nos cruzamos, pero siempre con todos. Sí. En el canal Buena Onda, en el pasillo, yo aparte tengo que hablar. ¿Vos también hablabas? Sí, sí, obvio. Sí, ahí en la... Mentira. Chicos, ahí te cruzás con todo el mundo, el maquillaje de... A los bagallos nunca hablan ustedes con los bagallos, siempre con los chicos lindos. No, he hablado con los bagallos. Ay, no, 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 pará, porque van a empezar a decir, no, sí, una vez hablé con... Sí, una vez hablé con vos. Es la verdad que se habla con gente y charlar, chicos. Si lo cruzamos. Si lo cruzamos. A ver, vemos la despedida porque ayer fue muy emotivo, moqueamos todos, vos lo ves ahí, mirá, un tipo sólido, un tipo fuerte, recio y sin embargo me moqueó como un nene de 12 años. Oh, lloro. No. Y es un día sumamente especial para todos nosotros, no solamente porque es el último día de esta décima temporada, vamos a conocer al gran campeón de esta temporada, sino además porque es el último día de Juan, acá en el Gran Premio de la Cocina. Somos un equipo enorme de gente, de personas acá que trabajamos y Juan es querido por todos, es un gran tipo, es un gran compañero. Me llevo amigos nuevos, a Brunito también que lo conozco hace mucho, amigos nuevos de verdad, de gente de atrás de producción que siempre digo, esto por ahí no es muy políticamente correcto, pero realmente era muy, muy feliz delante de cámara y mucho más feliz afuera. El agradecimiento a todos, pero a todos los del canal entrando, acá vos, Cari, una persona hermosa, profesional, aprendí mucho. Cris, un amigo nuevo, admiración, mirá, total. O sea, fue difícil. Siempre le decía medio en jodas, en chiste, cuando sea grande, ojalá llegue como él. Imagínate lo que decía Mauri, que está acá, un amigo también, que del minuto uno conectamos. Y la verdad que no fueron dos años tan fáciles para mí personalmente. Tuve la enfermedad de un hermano, y acá me bancaron, tuve una separación que me dolió mucho, de un gran amor, y acá me bancaron, tuve COVID, y acá me bancaron. Así que ese agradecimiento y nada, con todos los que están acá, pueden contar conmigo para lo que sea. Bueno, decías ahí que no fueron dos años tan fáciles. Sí. ¿Todo eso te pasó? Todo, todo eso me pasó. También pasaron cosas muy lindas en el medio, pero la verdad que haciendo un poco, uno va pensando en el último programa, qué vas a decir, en algún momento algo vas a tener que decir, y haciendo un poco de memoria, la realidad que el programa a mí un poco me ayudó demasiado, porque mucha gente estuvo encerrada, y yo tuve la suerte de poder ir a trabajar y volver, no tuve nunca un encierro. Y eso con los días fue una bendición, porque si yo era encerrado cuando estuve con COVID, me encerré que fueron 14 días. Sí, y no la podía llevar bien. La pasé muy, muy mal. Ahora, ¿vos el laburo te ayuda para estar mejor en situaciones difíciles, o por ahí necesitabas? Porque hay veces también que es la consecuencia de haber hecho tanto esfuerzo con un laburo, con lo que pasó con tu hermano, que llega un momento que te cansás, o te ayudó. No, en este caso, a ver, es mi hermano Mati, de hecho está viendo que es mi hermano elegido, es mi mejor amigo, que tuvo un beso a él, a Justina, a Paula, a todos, y obviamente que yo estaba mucho metido ahí hace dos años ya, y después volví al programa, o sea, yo llegaba arruinado. Cuando se encendía la cámara, estaba arriba, y la cocina, y los guafes, los huevos, los ravioles, todo perfecto, pero cuando se cortaba era de vuelta ahí. Bueno, después también tuve una separación, como todas las personas, todos tienen su vida más allá del trabajo, pero a nosotros nos toca poner la cara adelante, entonces creo que el programa me ayudó mucho, fue un cable a tierra, fue un, bueno, me vengo acá, porque yo tenía que estar, no sé, dos horas en el programa, y por ahí iba dos horitas antes y me quedaba media horita después, ¿viste? Entonces, en vez de estar las dos horas necesarias, me quedaba con la producción, hablaba, matecito, ¿viste? ¡Pum! Y ya ganaba cinco horas de... De distracción, de despejar la cabeza. Y después la pasé increíble, o sea, el programa nos divertíamos mucho, por suerte era una competencia, un reality, muy buena onda. ¿Y qué te gustaría hacer? Mirá, la verdad estoy con, ahora con un proyecto que es una pasión, que es independiente, que es mi club, estamos armando ahí con muchos socios y socias un movimiento político en las elecciones en Independiente, que estamos mal... ¿Estás con Doman ahí? Ah, política, o sea. No, no estoy con Fabián, me gustaría hablar con él, pero no, no estoy con él. Ah, yo pensé que estaba con Doman. Él está ahí dando vueltas. No, no, conmigo no, pero podemos charlar en algún momento. Eso por el lado personal. Ahí está, lindo tema, me gusta. Don't cry. Ahí está. Por favor no. Favor musicalista. No, y después de laburo, lo que decía, que lleguen opciones, propuestas, me parece lo lindo es eso de recibir mensajes, che, ¿qué vas a hacer? ¿En dónde vas a estar? ¿Querés que charlemos? Y esperar eso. Siempre me va a hacer eso. ¿Pero para ti gustaría ser presidente de Independiente? No, no, ahora no, ahora no, no me da ni la cabeza ni la capacidad. O sea, saliste de un... Sí, no, no. Me interesa... Dios mío, con el juego, lo que es en la Argentina. No, no, me interesa hacer, lo que dije ahí en la despedida, ser útil y no importante, me parece, buscar gente capacitada, profesional. ¿Y aprendiste a cocinar ahí? Un poquito. Sí, cocinás en tu casa. Pero era muy fácil aprender porque era cero, entonces ahora me voy dos, tres puntos y ya estoy bien. Pero te cocinás, llegás y decís, voy a hacer esto que hicieron en el programa. No, yo soy más libre y más... ¿Y cómo te guardabas la comida que sobraba? Yo sueño estar en un programa de cocina. Vamos a llevar el tata y decirle a los chicos, miren lo que traje hoy. No, no cocinas más. En un momento se donaba todo, después con la pandemia medio por tener que cuestionar mi higiene y eso se empezó a complicar un poco, pero... Igual Rosales debía comer mucho ahí en Rosales. Qué lindo, Rosales. Le damos un beso, director. No, no, Rosales... Bueno, Rosales... ¡Hace un fan! Debe estar triste por... Ah, claro. Sí, por lo de Menem, porque era muy amigo de Menem. Exactamente. Era muy amigo de Menem. No, me metía mucho a un beso de Rosales. Tenés razón. Sí. Y cómo te despidieron los fans de Karina, que son un montón y bueno, también se dice como que te daban para que tengas. Sí, bueno, pero las redes es un poco así en el programa. De hecho, creo que, ¿por qué digo hice bien el laburo? Porque un poco mi rol era molestar a los participantes, que si estaban concentrados cocinando algo, yo decirle, che, ¿qué pasa? Y ahí era la competencia. Sí, lo retabas también. Lo retaba. Era un personaje que hacía que me salía bien, ¿viste? Se la creí. Como un obstáculo eras. Entonces, claro, era como, ¿viste? Para molestarlo. Lo que yo le hago a José María, él conduce con obstáculos. Hacemos que te digo el laburo, ¿no? Es muy fácil, ¿eh? ¿Viste? Pero, no, las redes es terrible. O sea, lo bueno cuando te tiran flores buenísimas. Ahora que me fui, ¿viste? Divino. Te vamos a extrañar. Los fans de... De Karina. De Zampini son terribles. Y la aman. Y son muchas zampinistas. Las zampinistas. Sí, pero vos sabés que yo pensé que era un furor. No, es impresionante. No, no, son resumbradas. Yo pensé que era una cuestión de la novela, ¿viste? No, 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 son ellos. Bueno, pegó la novela, son fanáticos. No, no, es ella, es ella. Es el ejército zampinista. Es impresionante. Es un ejército muy bien. Mirá que nosotros vimos... Son tan fuertes que los de Viña, creo. Pero pará, nosotros vimos ejércitos. Pará, pará, pará. De Silvina Pulero, de Coquí Ramírez, de Cristian U. Perdón, ¿quién pone los zócalos? Yo nunca dije no me quieren. Los fans de Zampini me quieren. De hecho, me adoran. No sé por qué yo no dije no me querían. A ver, ¿quién es el que escribe, carajo? No, 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 Jesús. ¿Quién está escribiendo? Mandate vos, Jesús. Los fans de Zampini. ¿Quién está escribiendo? Jesús, no, Jesús. Es una forma de histeritearte para que... Ay, no, mire. Me adoran, me bancaron. Es una forma de histeritearte para que te fijes ahí, que está ahí. Ah, con Jesús, después hablamos. Sí, había alguna pregunta, pero como siempre. No, pero son fuertes, son géneros. Me bancaron. Me bancaron fuerte, ¿no? De verdad. ¿Y te gustó? Que pongan me bancaron fuerte. No, pues ganate yo. Me guay, si no me quieren, no pasa nada. Yo lo digo para... Ahora te van a putear. Sí, me puteé. No, no. Si te gustó conducir con alguien... Sí, me gusta. O te gustaría hacer algo solo. No, yo había hecho algunos programas en solos. Cuando llegó esta propuesta, sabía que era un programa que la cabeza del grupo era Cari. Y ese rol, ¿viste? Decir, bueno, yo acepto este rol, lo hago al 100. Y me encantó hacerlo. La verdad que para lo que venga, si el día de mañana me dicen, che, está este programa y hay que conducirlo con... Y digo, bueno, vamos para adelante. Ahí está. Empezamos con este ping pong. Bien. Vamos a ponerte dos opciones de conductoras. Dale. Pero ¿cuál la elegirías para una cita, no para conducir? ¡Oh! Para una cita. Donde podés salir a comer, donde podés salir a tomar. A conocerse. A conocerse. Ahora estás solo vos ahora. Ahora estoy suelto. Ah, entonces podemos jugar. Podés decirlo, que nadie se va a enojar. Nunca estamos solos. No estoy en odio. Pará. Y claro, en pandemia lo tenés que contar después, porque es difícil en pandemia, ¿viste? Conocer a alguien. Pero ahora ya está liberado. No era lo del principio. Ahora hay... Por decir un bari. No, pero no estoy solo, solo. ¿Es de a uno o de varias? No, no, no. Ahora no estoy de novio. Para el tema de que Majo no se enteró que ya podés, Majo, empezar a salir, tomarte algo. Majo se cuida. Majo se cuida. A ver, ponerme la foto de las dos conductoras. A ver, ¿con cuál una cita? Hagamos de cuenta de las dos tan solteras, ¿no? Claro. Hagamos de cuenta de las dos tan solteras. ¿Con cuál es una cita? ¡Cabina! Con Cari, obviamente. Con Cari. Sí, ahora ya terminamos de trabajar, ahora podría salir. Ahora podría salir. ¿Tiene trabajado cuando podía salir? Sí, claro. Y donde se come. Donde se come, dice que... Pero cuando lo veía... Se dice, igual después... ¿Nunca tuviste una historia en un lugar de trabajo? Sí, de hecho, una... Ah, perdón. Novia mía, trabajé mucho tiempo, pero con Cari no. Ah, sí, chico. Pero entre Mariana y Karina elijo a Cari. Pero cuando la veías a Cari, ahí, trabajando en la diaria, más allá de que es hermosa como mujer, en mi opinión, digo, ¿te gustaba? Me gustaba trabajar con ella, pero yo ya estaba mentalmente diciendo que es compañera de trabajo, no se puede. No, 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 como mujer, es decir, ¿le doy? Sí, por favor. No, ¿cómo le doy? ¡Eh! 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 ¡Le doy la diaria! Me parece hermosa, pero no, no. Bueno, somos... Hablando mal y pronto. ¿Le doy a Sampini pone de título? ¡No, Marconi! Ahora ponía Sampini. ¡Majo dice le doy a Sampini! ¡No, él le da Sampini! A ver, próxima foto. Le doy a medio bruto, medio bruto. Próxima foto, a ver. También de cita o como conductora? A ver. Cita. Una cita. Una cita. Sol Pérez o Mala Espina. Eh, Romina. Romina Mala Espina. Sí, sí. ¿La conoces? Sol es la mujer de un amigo mío. ¡Ah! La mujer de la... Tiene vivo a tres. ¿Qué personaje el amigo tú? Tiene voz y la previa. No, no, no. Le doy a más solo. Es un personaje el novio de Sol Pérez. Personaje divino. Muy personal. Bueno, vamos con la próxima. ¿Con quién saldría? ¿Con quién saldría? ¿Con Mory o con Susana? ¡Opa! ¿Con Susana? ¿Te gustan las mil? La vida. La vida por Susana. ¿En serio? Sí. Mirá que Susana... ¡Mó animática! ¡Mándenle este tape a Susana ya! No, por favor. ¡Ven a la cosa! ¡Susana, te agarra! ¡Para que Susana te agarra, pero te deja flaquito! No, me magra. ¿Qué es flaquito? Sí, qué es flaquito. ¡Déjalo bueno! ¡Sí, sí! No, Susana. Moria en la reina, pero Susana... Además, es el perfil de Susana. ¡Ey! 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 No le manden este video a Susana, porque se les compone! ¡Mádenle al celular que lo manda! Ya te veo en Punta del Este, ¿eh? ¿Estás Susana en Punta del Este? Hay que pedir el permiso. Ya se entera. Te lo hacen. Te lo hacen. Te lo hacen bien. Te lo hacen bien. Por su sola voz. Porque eso es una necesidad extrema. Claro. Sí, olvidate. Te lo dan. Sí. Y se lo mete en la casa a hacer la cuarentena. ¡Así! ¡Claro! ¡Tengan la maria! Pero ahora, si te llamas Susana, ¿le aceptás un fin de semana donde sea? Sí, a hablar, a charlar con Susana. Pero de una. Ah, ¿chalar? 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 Un buen vino, un buen vino con Susana, por favor. No todos son como vos, Caro. No, al contrario. No, si hagas una charla. A ver, próxima. A ver, ¿con quién saldría de las dos, de la próxima foto? Laurita Fernández y Juanita Viale. Qué difícil, ¿no? Suponiendo que las dos estén solteras, ¿no? Sí, hombre. Estamos hablando de la misma. Nadie te va a decir nada. Es un juego. Aclaremos. Laurita. Laurita, guay. ¿Te gustan las rubias por lo que estoy viendo? Ah, es verdad. Mirá cómo le sacaste el... Le hiciste un pronóstico. Pero tu novia no era morocha. Sí, me gusta la que me gusta en el momento. Es ambidiestro. Sí, claro. Sí, es muy amorosa. Le gusta más la onda de Laurita que la de Juana. No, Juana es... De hecho, el año pasado tuve el placer de ir a la mesa de Juana. Es una diosa total, pero bueno, tengo que elegir. Sí, sí, claro. Si no te va aburrido el juez, te digo... No, pero igual, no, chicos, espera. No caigamos que todo es lo físico. También hay algo que tiene que ver con la onda de la personalidad. Nadie puede ser divino, pero no te da para salir. Por ahí no la querés como novia, Juanita. La querés como amiga. A pesar de que es hermosa. Es la charla y después se ve. Y la charla y después se ve. Un traguito y... Próxima foto. A ver, a ver. ¿A quién elige estas dos para una cita? ¿A Georgina o a Carmen Barbieri? Voy con Carmen. ¿Carmen? ¿Por qué? Fuerte. ¿Le gustan las rubias? ¿Te diste cuenta? ¿Viste? Bueno, Georgina también. Georgina también ahí en esa foto. No, pues tengo muy buena onda con Fede Ball, así que estaría todo... Serías el padrastro de Fede Ball. Ahí está. Y te vamos a poner una situación muy incómoda, que fue idea de Jesús, que es el mismísimo demonio. Jesús, una cosita. ¿Carol Molinari o Lourdes Ángel? Que las dos están solteras, supuestamente, ¿no? No, Lourdes, supuestamente. No, Lourdes, supuestamente. Lourdes, supuestamente. Ah, claro, claro. Sí, estamos supuestamente. Caro, de verdad, y Lourdes, supuestamente. No sé si Calinari. Hoy Calo Molinari. No, no. Hoy Cali. Vamos, estamos solteros, chicos. ¿Por qué estamos solteros? Las solteras es la vida real también. ¿Por qué aplaudimos, no? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué aplaudimos? Vamos, Caro. ¿Por qué? Bien, Caro, por Caro aplaudimos. Vamos, Caro. Chicos, la cuarentena. Esta noche, un vinito, ¿puede ser o no? ¿Podría ser o no? Sí, qué sé yo. Entre ustedes dos. No nos incomodemos más. Ay, ¿por qué? Si estamos bien incomodados a los otros. No, no, no. No hay nada más lindo que incomodar al otro. Con los que nos han incomodado a los otros. No, no hay nada más lindo que hacer. Hice una carrera incomodando gente en las cámaras ocultas. Escuchate. Es verdad. Hoy no podría, hoy no podría. Hoy no podrías porque te es otra cosa en la noche. No, no. Es que en otra chonga. No, no es chonga. ¿Por qué es chonga? Es medio... No, porque dijo que no está solo. No estoy de novio. No está de novio, pero tampoco está solo. Ah, y mañana hoy no, pero mañana... No, no va a ser malo. Mañana podés. Bueno, bueno, está de nuevo por tenés algo más o menos ahí. Está cocinarlo. Lo hay que respetar, hay que respetar los 20. Está justo en ese límite en que puede pasar a ser... Hay que hablarlo, ¿viste? Si vos lo charlas, exacto. Claro, igual no es el momento, nunca le digas a una mujer, che, esto es abierto, ¿no? Si nos queremos ver con otra gente, no porque es el momento. No, eso se corta. No, pero hay que hablar, hay que charlar. Siempre hablar. Sí, es importante. Acá quiere preguntar Jesús. Esto hace la voz. Mira, Majo o Fernanda Iglesias. No está Fernanda Iglesias acá, pero será... Pero la conoce. Ah, ¿Fernanda Iglesias tiene ganas también acá? Segura. ¿Tiene ganas de tocar acá también? ¿Qué, Fernando? No puede escribir desde su casa. Fernando quiere marcar todo. Fernando escribe desde su casa. Ahí tenés, Fernanda Iglesias, que está más despocada que nunca. Qué degenerada. O Majo Martino, que está en una etapa más monjeril, Majo, últimamente. Sí, sí. Majo. Majo. Uy, Fer. Ni Fer escribió desde su casa. No, pero hoy salí en su programa de radio, que no estaba ella. Bueno, yo también. Estaba yo. No, la vez que salimos, pero hoy salí de vuelta con Fede y con Pau. Porque está de vacación ahí. Claro, y no estaba Fer, y Majo está acá, yo me... Mi amor, te pongo que me agarras por descarte. No, aquí descarte. Yo tengo otra pregunta. ¿Majo qué? Nosotros ya nos conocemos. ¿Ya nos conocemos? No, pero tenemos amigos en contacto. ¿Pero hacían unos besos? No, no, no. Majo no. ¿Cuántos conocés al productor de Mascarado? Lo conozco. Lo conozco. Como tal. ¿Cómo se la cara? Gaby, el productor de Mascarado o Jesús. ¿A quién le darías? Jesús. Jesús. Vamos, Jesús. Sin duda. Vamos. A ver, Lourdes, dale, a ver. ¿Taguada o Janina La Torre? Janina. ¿Te gustan las rubias, chicos? Para, te gusta. Janina, tengo una relación de... O sea, no, no. Para, tengo una relación que era mal. La adoro a Janina. La adoro, la adoro. Es horrible, dice lo que estás haciendo. Es un ping-pong. Es un ping-pong que vos elegís personas, de acuerdo a cómo te caen. Las personas somos mercaderías. Somos así, somos mercaderías. Estamos posificando a todos. Estamos posificando gente. Él está caliente y hace los ping-pong. Claro, sí. Que el productor... Acá preguntan, ¿Cristina Pérez o Denisse Dumas? Denisse. Denisse Dumas. Ay, qué amor. Pero lo ponen en un compromiso. Porque Cristina no está. Si usted dice Cristina, digo Denisse también. Mirá que tiene cuatro pibes, ¿eh? Mirá que tiene cuatro pibes, ¿eh? Mirá que cuatro pibes tiene que agarrar, ¿eh? Mirá que tiene que agarrar a cuatro pibes, ¿eh? Bueno, no, no, pero para, estamos... Y un perro que vale por mí. A todo lo que di que es charla. A todo lo que di que es charla y después... Para charla y vino. Claro, no vienen con combo. Nadie viene con combo. Y cuatro pibes. Son experiencias. Preguntale a Campi. Y un marido. Y un marido que también lo vas a hacer que... Sí, sí, ya que está. Ya que estamos vivimos todos de boca. Claro, claro. Nunca pensé... Me pregunta acá Jesús por cucaracha. Que no tengo. ¿Nunca pensó en una experiencia con otro hombre? No. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Se te tiraron? No, se te tiraron. Sí, sí, sí. No lo descarto, pero por el momento no. ¿Y cómo se le dice que no a una propuesta de un hombre? ¿Qué le decís? Te agradezco, pero hoy no. Te agradezco, no es de mi gusto. ¿Pero vos no le querías dar a Lizardo? No, estuvimos... Hicimos un par de vivos en cuarentena. Empezamos a joder un poco, viste, en cuarentena estábamos... Sí, estamos todos medio por lado. No, no sé qué, y empezó a joder y quedó eso, pero... Pero no, ¿sabés de decir que no? Como le decís a una chica que no, como no te gustaba. Juan, ¿y tendrías una relación abierta? Lo podría hablar. Podríamos... ¿Te gustaría? Si los dos estamos de acuerdo, sí. Todo lo hablás, ¿no? Y siempre, es que si la gente... Hay que dialogar. Cuando se habla, empiezan los problemas. Lo digo por experiencia, por no hablar las cosas, tuve problemas. Estar enamorado de una chica que esté con otro, más allá de que... Porque siempre uno, cuando habla de la relación abierta, piensan... Ay, qué divertido, tengo las historias, pero a la inversa, pensar en... Te digo, lo podría hablar, todavía no lo he aplicado. Claro. Pero tampoco no aplicándolo, no es que fue un éxito toda mi relación. Entonces digo, por ahí hay que animarse a otras cuestiones, a ver... Para mí termina mal eso. Para mí también. También termina mal las parejas que... Bueno, también hay muchas que son felices, pero hay muchas parejas que son fieles y también terminaron mal. El límite entre la fantasía y el infierno es muy delgado, chicas. Gracias, aplaudanme. Muy bien. Muy bien. Una gran aliña. Viste, tenés razón. Es verdad lo que dice, además. Y sí, porque una fantasía... Pero cuando dijo una mentira a ella. No, no, bueno, pero esto me tocó. Sí, algunas veces sí. Cuando decíamos que MacGyver iba a venir al bailando, mentira. Ah, la tiraban ahí. Y este, ya, ya. No, pero en serio, a ver, vos, claro, me decís esto con todo charlar. Y sí, porque cuando no hablas, suponés o tenés interpretaciones que por ahí no son... Hablá a la posta. ¿Cuál te pasa esto o esto? Juancito, ¿y aún bailando se la animaría? Difícil. ¿Por qué? ¿No te ves bailando? No me veo. La verdad que ya por habilidad no. ¿Y a Masterchef ya sería lo tuyo? Sí, podría ser. Masterchef sí, Masterchef. A ver, pero pará, pará. Yo te diría, si me decís Masterchef el día de mañana para poder conducirlo, te digo que sí. Para ir a cocinar, te digo... No. Voy a la vez, te digo, es que no sé cocinar. No puedo mentir y decirte, bailar, viste, que más o menos podés... ¿Pero cocinar? ¿Y asadito hacés? No. ¿Tampoco? No, no. Partilo. Ah, es un serio. En la cara, con el amor a todos los parrilleros, lo dice Christian Peterson, compañero mío, que el ritual del asado es hermoso, es una gran situación. Pero no deja de ser carne asada. Bueno, pero no tenés que ser asador tampoco. Bueno, por eso. Yo toda mi vida creí que era muy difícil. Sí, le empecé a hacer asado y me tenían engrupida. Mirá. Yo ahora hago asado para 20 personas. Es una pavada. No es tan difícil. Es una pavada. Todo es práctico. Todo es práctico. Todo es práctico. Hablando del asado, digo, de escupir el asado y la cosita y la... ¿Tuviste con Sofí Morandi? Opa, perdón. ¿Tuviste una relacióncita? ¿Cómo pasó? ¿Cómo liqueaste escupir asado con Sofí Morandi? No, algo de la... ¿Viste? Sí, fue tenés. La morcillita. La unión de escupir el asado con Sofí Morandi. No, no, no. No que escupirte el asado ni nada. Pero el asadito. Tengo buena onda con Sofí Morandi. ¿Pasó algo o no? Ah. Bueno. ¿La cucaracha? No, no, no. No, pero bueno. Ahora seguimos. ¿Cómo asustió el asado con Sofí Morandi? Yo no sé cómo la tenés. Yo no sé cómo la tenés. Yo no sé cómo la tenés. Ahora con este boom de los reality de cocina, ella que estuvo en boca de todo, que fue un exitazo, que después, pobrecita, sufrió también las críticas. Y antes de presentarla, quiero presentarla con todo el amor del mundo porque va a ser mamá. Samantha, bienvenida. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Gracias. ¡Qué alegría! Samantha, ya no te se apreció. Samantha Beikoff, ¿sabés, no? Samantha de Beikoff. No, no, que sí, es un trabajo enorme porque me dio a Samantha que hay. Pero yo soy José María de Tinelli. Es así. Es verdad. Somos los chicos de Tinelli. Es verdad. De Cosema. Claro, claro. Bueno, primero, felicitaciones. ¿Embarazada de cuánto? Muchas gracias. Tres meses y un par de días. ¿Sabes sexo ya? No, todavía no. Recién en el mes que viene me dijeron si es muy exhibicionista y se deja ver, ahí vamos a saber. Claro, ahí empieza ya a verse algo más clarito. Ya te hiciera la traslucencia nunca. ¿Qué está? Ya pasaste semana 12. Ya pasó eso, por eso también queríamos esperar a que esté todo bien, que esté todo ok. ¿Hay panza? ¿Se ve algo de panza? A ver, a ver. Se ve un poquito. A ver, a ver. ¡Ay, sí, un poquito! Esta no es de Bake Off, la panza. No, muy poquitita. ¡Qué linda! Igual tengo una criadita desde antes ya, entonces... ¡Ay, no! Dejate hinchada. Igual una panza chiquitita. Bueno, ahora te va a salir de vuelta. Sí, ahora que lo dijiste, te salta. ¿No hiciste el juego de la cuchara alguna de esas para saber? El anillo, ¿no? ¿El anillo? No, vos sabés que otras dos amigas también están embarazadas. Estamos todas embarazadas. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido! Y la mamá de una de ellas hizo como el péndulo, no sé. Y le pregunté y no me quiere decir. ¿En serio? ¿En serio? Así que me dice que quiere formar a que... Pero qué confianza se tiene en el péndulo, ¿no? Pero tenés una preferencia... Para mí no se la quiso jugar la mujer en el péndulo. Mientras que sea sanito te va a decir. Sí, bueno, pero uno siempre dice... No, queremos tener un nene primero. Ahí está. Sí, sí, yo creo que igual... Tenía preferencia. Tenía, bueno. Yo creo que igual mi novio quiere tener un nene para no sufrir con la nena. Siempre pienso en eso. Claro. ¿Por qué el novio es muy celoso tu novio? No, no es celoso. Pero con la nena, ¿viste? Ya me lo ha dicho. Si tenemos una nena yo me voy a volver loco. Me dice, no tengo 15 años. Y ya se está. Pero pará. Le digo, todavía no nació y ya... Claro. Que sea varón. Dejála ser. Porque si no... Bueno, Samantha, ¿qué es pelote con Bake Off este año? Que en realidad lo grabaron en el 2019 el programa. 19, claro. Claro, nosotros lo vimos en el 2020 pero se grabó en el 2019. Claro, qué mezcla de brechas con la pandemia. O sea, durante casi un año vos te sentiste ganadora de Bake Off. Sí, sí, sí. Porque la grabación del 2019 ella sale ganadora. Paula le dice que ganó, ganó. Y Paula como está embarazada después hicieron ese insert un domingo en plena cuarentena también. Fue varísimo. Que apareció hace el... Como... En un campo. Como era una explicación. Sí, sí, una explicación. Parece mi abuela. No sé, no me sé. Tocaron el premio y se dio a tu compañera. Exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste vos? La verdad, yo no sé hoy en día de dónde saqué la fuerza para poder ir porque la verdad que estaba pasando por un momento horrible. Claro, porque aparte del hostigamiento en las redes que tenías. Ni hablar, sí. Estaba pasando por una depresión muy fuerte. Mirá. Que, bueno, después derivó que yo tuviese un tratamiento psiquiátrico, psicólogo, para poder dormir. Porque tenía... ¿Pero qué era lo que te tenía tan angustiada? ¿Lo que decía la gente en las redes? Todo. O el hecho de perder o que habías ocultado una información y te descubrieron. No, era más que nada la gente, me parece. Era la gente. O sea, era aprender la tele y que tu cara esté en todos lados, que en las revistas estés en todos lados y que todo sea malo. Que sean sachantes. O sea, es que todo sea malo y que la gente piense que vos eras la villana del universo y que, ¿entendés? Y te deseaban la muerte y que a mi mamá la escribían y que decían, ojalá te mueras y que se muera tu hijo. Yo decía, no. Hay demasiadas. ¿Entendés? Ahora, qué bien habla de vos que hayas ido a grabar el programa. Es que me pareció lo más respetuoso. A mí me hubiese gustado si hubiese estado del otro lado también que mi compañero viniera. Me pareció respetuoso, no tenía nada que ocultar. ¿Te pareció justo lo que hicieron? Sí, es que sí. A ver, si yo puse mal en algo en la declaración jurada porque me confundí. Muchos dicen que yo mentí, que no sé qué y que inventé. Bueno, eso. Quedarán cada uno que piense lo que quieran. Tampoco voy a salir de todos lados a decir no, no mentiré. ¿Realmente qué pasó, Samantha? ¿Qué pusiste vos? Había dos puntos en la declaración jurada que decía si había trabajado alguna vez en gastronomía y yo puse que no entendiendo qué se refería a la pastelería. Yo trabajé en gastronomía pero en la parte salada. Entonces puse que no pensando que era netamente de pastelería. Y el otro punto que no me acuerdo cuál era. Ah, si había trabajado en televisión. No había trabajado en televisión. Había sido hacer unos postres de invitada o algo así. Una vez fui a hacer un rogel y otra vez fui a hacer un huevo de pascua. Que tampoco es que hice una torta ópera de belga. Como que estés trabajando ahora que te viniste de invitada hoy. No fue de laburo. Entonces, claro. Entonces, bueno, ellos se entendieron por esa parte que obviamente estaba violando las leyes del certamen y me pareció justo a ver si vos violás las leyes del certamen poniendo algo mal en la declaración jurada que te descalifiquen súper bien. ¿Cómo te encarga la producción? ¿Cómo fue el momento en que explotan las redes? Porque creo que explotó en las redes primero. ¿A que se comunica? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te lo dicen? No, me llamó la productora me preguntó si era verdad todo lo que estaba saliendo. Yo le mandé todos los recibos de sueldo donde acreditaba. A ver, se acreditó que yo no era pastelera profesional. Estaba en todos los papeles. De hecho, la producción sacó un comunicado en donde decía por qué se me había descalificado. Pero bueno, la gente quedó que se me descalificó porque era pastelera profesional. Nunca quedó claro eso pero en el comunicado lo dicen. Pero cuando te llaman a la producción porque imagino que te vas a estar alguien de producción y te llaman y mira, Samantha, lamentablemente no ganaste. ¿Tenés el premio todavía por ahí guardado? Es que me parece que hay que traerlo. No, no, no. Hasta que no salí al programa no cobrabas. No, no, cobrás después de 90 días de emitir el último programa. Entonces, ¿te llama alguien porque vos dijiste ¿qué hago? ¿Gano o no gano? Porque ya, acuérdense que estaba grabado ya. Ya ella ya estaba grabada. Ya le había contado a la familia. Ya lloró, se emocionó. Gané, me emocionó. Volvió a su casa contenta. Habrán festejado, descorchado de champán producción. ¿Qué te dice producción? No, bueno, o sea, después que analizaron toda la información que yo le mandé y todo, me dijeron, bueno, mirá, vamos a tomar la decisión. Fue el viernes, el domingo terminó el programa y me dijeron, vamos a tomar la decisión de descalificarte porque, bueno, pasó esto, está mal la clasificación. Para eso se grababa, ¿qué día se grabó eso? ¿El sábado antes de que se haga? Sí, el sábado de la mañana. ¿Y a vos te comunican cuándo? El viernes. O sea, el domingo se al aire lo que vimos con este insert donde no estaba Paula, estaba el jurado. El sábado se graba y el viernes te comunican. O sea, que vos hasta el viernes estabas siendo ganadora y vos ya intuías que te iban a descalificar. Era lo que menos me importaba. Yo lo que pensaba era que yo quería que terminara ese... Que dejen de hablar de vos. Sí, que me dejaran en paz y que dejaran en paz a mi familia. Porque, o sea, parecía, realmente, parecía que era la... Me sentía como que estaba entre un paredón y que venía toda una mole de gente como a matarme. ¿Te han dicho algo por la calle, por ejemplo? No. Ah, ¿viste las redes? Un punto aparte. Claro. A ver, las redes, la gente en el arma. Es más, qué lástima que te calificaron, qué injusto que fue. Claro. Genia, genia. Te dirás que ahora en la voz. Claro, te piden fotos. Es como siempre digo, lo comparo con los jugadores de fútbol. Le dicen de todo a los jugadores de fútbol. La ves por la calle y le das una foto. Te choruleás. Claro. Entonces es como que, no, no, por la calle no, pero bueno, atrás de la pantalla hay gente que es guapa, no sé, y destila su odio o sus frustraciones y las deposita. Es muy agresiva la gente y toman partido, como decíamos, critican todo, todo lo que uno haga. Todo, todo, todo criticable. Sentados en un sillón critican, claro. Todo criticable. Sí. ¿Los tenemos que despedir? ¡Oh! ¡No, Lu! ¿No trajo una torta? ¡Qué floja estuviste! ¡Qué floja estuviste! ¡Vos también! ¡Venga, cocia! ¡Venga, cocia! ¡Venga, cocia! Juan, Samantha, un placer los tenidos. Muchas gracias. Un aplauso. Todo lo mejor para ese bebé. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, pausa cortita, no se vayan, ya volvemos. ¡TranSoft and The World! ¡Oh! ¡Girl, I'm gonna show you... ¡Casi abuelo! Muy bien, señores, veo lo que hay que ver. Qué buen video que subiste, José, ¡eh! ¡Lo vas a robar todas! ¡Bravo! Y me empieza a romper lo... ¡Vos que no lo vas a robar! ¡Son catonas! Es que estoy tratando de grabar la pantalla. Somos cuatro gatos locos. Trece gatos no. Señores, en la provincia de Buenos Aires el tema del verano es cuidarse. Solo hay que seguir los pasos del ABCD. Agua y jabón para lavarse las manos, barbijos, circulación de aire y distancia. Ya sabés, en la provincia de Buenos Aires nos cuidamos entre todos y todas y nos vamos ahora con Pedro a una ciudad hermosa de la costa argentina, a Villa Gesell. Pedro, bienvenido. Buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en el piso? Fíjense, acá atrás está medio nublado, pero sin embargo estoy con Ernesto Jaurey, que es hotelero y propietario y me comentaba que, pese al clima, la verdad que la gente se copó bastante y vino acá a Villa Gesell a la costa a disfrutar de este fin de semana largo con una ocupación que supera casi el 60%, pero si no habías ido por el clima, era un 90%, me estaba comentando. Sí, en realidad el 60% es lo que nos está quedando porque la gente con este clima se está yendo. Pero el sábado, el domingo hubo hoteles que estaban llenos, nosotros tuvimos el 90% y no hubiera sido por el pronóstico hubiésemos tenido que rechazar gente. Ernesto, ¿y fue el fin de semana que más gente hubo en Gesell, por lo menos para ustedes? ¿Fue el fin de semana con más convocatoria? Sí, es así, el fin de año vino muy, muy bien, este lo superó, y repito, a pesar del clima, a pesar del clima, y tuvimos un regalo del cielo, tuvimos un regalo del cielo porque se avizoraba siete días de lluvia y tuvimos un domingo realmente espectacular, con nubes, sí, pero la gente disfrutó mucho de la playa, incluso ayer, que fue bastante mechado, teníamos gente en la playa, lamentablemente, hoy que tenemos la posibilidad de que esa hermosa audiencia que tienen ustedes disfrute de nuestras instalaciones, de la playa y demás, bueno, llueve, pero gracias al esfuerzo de todo este equipo, estamos saliendo. Pero lo importante es que lo que decimos siempre, cambiar el clima, digo, cambiar la rutina, ya de por sí estar en un lugar como Villa Gesell, que es hermoso por donde se lo mire, no solo gastronómicamente hablando, la parte de los Medano, el Faro, que yo me acuerdo que me iba en Faro, al Faro que también queda ahí nomás, muy cerca, el Muelle, el Muelle, tiene lugares muy lindos para, no hace falta estar al sol como lagartija tomando sol y nada más, digo, hay un montón de opciones, ¿o no? El Paseo de los Artesanos, el Paseo de los Artesanos. Sin duda, José María, sin duda, el pasarla bien es un estado de ánimo y eso pasa por la mente de cada uno, pero el entorno ayuda y Gesell tiene un entorno maravilloso para disfrutar todo el año. Tiene, es el único lugar que a pocos metros del centro, vos tenés un bosque histórico, algo hermoso para caminar, bueno, la playa, ahora la Rambla, la Rambla que te lleva directamente desde el muelle al bosque, a la casa de Don Carlos, es realmente, es muy lindo. Y la Rambla y el bosque son claves y además, algo que es clave me parece, perdón, José, pero creo que hay descuentos para la gente que venga a partir de hoy, me parece, ¿es verdad esto? Correcto, es verdad, es verdad. ¡Ay, qué bueno! Mirá, es intención de esforzarnos todos para hacer de un deseo una realidad. Todos queremos prolongar la temporada, pero para hacerlo realmente concreto hay que hacer un esfuerzo. ¿Cómo puede acceder la gente al descuento ese? Y mirá, hay descuento desde el 10% al 50%. Yo quiero el de 50%, ya que me gané de mí. Claro. Y mirá, del 50% respecto de temporada alta, vos vas a tener el balneario, por ejemplo. Podrás tener también algún hotel. En la hotelería lo vas a encontrar los descuentos entre un 30 y un 40 o entre un 20 y un 30. En los balnearios lo vas a encontrar entre el 30 y el 50. ¡Qué bueno! En la gastronomía, dado el aumento que hubo en toda la materia prima, es muy difícil sin castigar a la gente que vino y pagó tarifa plena. Yo no quiero decir la marca, pero los panqueques que tanto me gustaban ahí en la 3, que estaban ahí, que yo preferí el Maradona era, que venía con chocolate, frutilla, coco rasado. ¡Ay, qué rico! Mirá, vos sabés que cuando se trata de un clásico, la marca es un genérico y el genérico es Carlito a pesar de que muchos lo hayan querido copiar. Sí, alguno, la martona de Carlito, la martona, Carlito, pero sí, Carlito, yo si habré comido panqueques, directamente iba a cenar panqueques. ¡Qué rico! Lo que se ven cero para comida panqueques. Muy lindo, muy lindo. Mirá, José María, realmente es un clásico, como un clásico es este hotel que tiene más de 60 años, pero ¿sabés qué es lo importante? Lo importante es la ciudad. La ciudad tiene opciones para gastronomía, casa de té, distintos servicios hoteleros. El gremio hotelero ha hecho un esfuerzo muy grande en ayornarse, en presentar instalaciones que están al mejor de los niveles, pero también Gessel tiene para el otro extremo, tiene un abanico de opciones, por ejemplo, nosotros mismos, nosotros tenemos este complejo, lo forma un hotel de tres estrellas y uno de cuatro estrellas. El de tres estrellas tiene todos los servicios de este porque está a pocas cuadras y teniendo la habitación allá, goza de la carpa, puede utilizar todas las instalaciones de acá del complejo, spa, todo, y paga la tarifa de tres. Todos van a querer ir al de tres. Ernesto, te pregunto, ¿la gente respeta el protocolo con el barbijo y todo? ¿Qué aceptación tiene el protocolo? en este momento yo no lo respeto, yo lo saco porque delante tengo una cámara, no tengo nada cerca excepto Pedro que está un poquito más alejado con su barbijo. La gente lo está respetando, ¿verdad? Bastante se ve qué es lo que ves en la calle. Mira, lo está respetando mucho y eso no es mera casualidad, eso es fruto de un, en particular una persona, si bien tuvo el apoyo de Gustavo Barrera, nuestro intendente, de todo un equipo ejemplar que él supo armar, realmente es mérito de nuestro secretario de Turismo, Emiliano Felice, que en el mes de mayo cuando todos se rajaban la vestidura y llorábamos porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, dijo, bueno, en vez de llorar pongámonos a trabajar, armemos algunos protocolos, lo charló con algunos empresarios referentes y luego lo llevó a las cámaras, o sea que esto no llegó por imposición sino llegó por convencimiento y ese convencimiento llevó a que los empleados sean capacitados vía Zoom incluso los que vienen de Santiago del Estero por vía Zoom tuvieron las capacitaciones tuvieron su correspondiente diploma y por el canal 15 un canal comunitario que tenemos acá institucional se capacitó también a la población o sea que cuando uno camina por Gessel y ve que el del lugar le dice perdón, ponete el barbijo eso no es casualidad es fruto realmente de un esfuerzo y de una capacitación está muy bien gracias chicos Ernesto no lo molestamos más y coman rico por lo que estoy viendo se van a cuidar está muy bien disfruten ustedes que pueden gracias José María gracias a ustedes porque realmente lo necesitamos lo necesitamos mucho ustedes tienen una audiencia muy calificada y bueno los invito a todos a que vengan a Villa Gessel con la seguridad que van a estar como en su casa acá no van a correr más riesgo que en su casa una sola cosa tienen que hacer lo mismo que hacen en casa usarlo gracias 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 chico morfe que suerte que tiene Pedro que ganas de estar en Gessel Pedro arrancó hace dos meses no para de viajar no para de comer ya le lo tenemos corriendo un lado para el otro chicos llegamos al final gracias por estar del otro lado será hasta mañana si Dios quiere chau hasta mañana chau 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 ¡Gracias!